Se empiezan a movilizar, ya los trabajos en este caso están siendo acordados y reforzados por sobre todo por parte de los efectivos policiales. Buenas tardes para todos, ya estamos en el espacio de Tarde Noticias con esta información que estamos reiterando y estamos siguiendo paso a paso. Sol Encina, ¿cómo te va? Bienvenida. Marcelo Mungelos, buenas tardes para vos, para toda la teleaudiencia. Sabemos que ustedes están pendientes de esta noticia, dando seguimiento a este hecho que ocurrió en la zona de Sajonia y hoy se busca al responsable de estas imágenes. Exactamente, todo un equipo desplegado en la calle tras los pasos del presunto autor de este brutal y... Aquí con el comisario Lescano, Mariano Lescano, comisario, ya están creando una especie de barrera para que sea imposible para este sujeto darse a la fuga. Así es, muy buenas tardes. Sí, estamos haciendo un cerco prácticamente con apoyo de diferentes patrulleras del área metropolitana. Primero estuvimos en la zona de R.I., donde está el refugio. Tuvimos nulo en esa parte, no, prácticamente la gente en vez de ayudar trataba de esconderle a este sujeto. Y tuvimos la información que estaba hacia esta zona de Mar del Plata y vinimos a hacer un rejeje por esta. Bueno, los agentes lince, la patrulla también están recorriendo a pie, inclusive también los agentes. Prácticamente todo el personal de la área metropolitana está adocado en este trabajo. De repente la gente está aportando datos falsos también, comisario, por eso dificulta un poquito... Así es, generalmente la gente, hay gente que son... No quiere... Al grupo lince o al personal que está a pie en la zona. Muchas gracias, comisario. De nada, Laura. Ahí está el comisario Lescano, entonces, con unos datos con relación al operativo que están realizando en esta zona, Marcelo y Sol. Pero como pueden ver, siguen realizando este patrullaje, tanto lince como las patrulleras están apostados en cada esquina aquí del bañado Tacumbo. Así que vamos a ver si es que en instantes más se obtiene el resultado. Y por sobre todo si la ciudadanía colabora también con datos certeros para que los agentes policiales puedan detener a este sujeto que terminó agrediendo a una joven estudiante. Así que situación al menos desde la calle Mar del Plata, aquí de bañado Tacumbo. Perfecto, Donata, muchísimas gracias por tu reporte. Ya en instantes vamos a regresar contigo. Tenemos tres cuadros, Sol, divididos en pantalla. El primero de ellos, recordando lo que pasaba hoy bien tempranito, Barrio Sajonia, 7 menos 10, camino al colegio. Exactamente, esta joven que iba a asistir a la Escuela República de Perú y fue así, asustada, atacada, violentada por este delincuente que está siendo afanosamente buscado por la Policía Nacional. Él con características bastante particulares, con un atuendo también que ya fue plenamente identificado y de hecho que ya los vecinos lo tienen con nombre, apellido, hasta el alias. Todo ya está en marcha para lograr su detención. Hasta el momento no se ha dado. Sí se detuvo a un joven, quienes según los vecinos nada tiene que ver con la situación y bueno, el trabajo continúa. De hecho, varias personas han quedado tras las rejas en la comisaría segunda. Sus familiares fueron a buscarlos porque dicen que no tienen ningún tipo de conexión con este asalto callejero que ha ocurrido esta mañana. Dentro de todo, no hubo un daño muy, pero muy importante. Hablo en lo físico en contra de esta niña porque este muchacho, por suerte, gracias a Dios, no estaba armado. Cuando fueron casi 10 a 15 minutos de plena batalla, ella grita desesperadamente y dos hermanos que viven en esta casa, donde está la cámara de circuito que grabó, uno de ellos sale y trata de correr a este joven que finalmente huye sin llevarse el teléfono. Exactamente, no logra llevarse. Ella se resiste en todo momento, hablamos de la menor de edad, quien en el piso es atacada, es prácticamente aplastada con la pierna, con la rodilla en la cabeza. Esas imágenes son realmente terribles, nos indignan mucha gente que pasaba por las mediaciones y que no se animaba a meterse en la situación. Este hombre no estaba, reiteramos, no estaba armado en ese momento. Y aparentemente no. Otra de la toma que nos muestra de frente cómo está Menores atacada. Yo cuando veía el video pensé que se trataba de una niña, de alguien menor a 10, 11 años de edad. Luego se fue confirmando ya la edad de esta adolescente que tiene 15 años y que, reitero, estaba camino al colegio. Se logró, reiteramos, la detención de varios sujetos. Ellos señalan que nada tienen que ver en este caso particular. Igual seguramente se van a ver si tienen antecedentes, otros hechos, si hay alguna orden, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que decíamos. En medio de la atención de la gente que gritaba que no quería que se le detenga a su familiar, a su vecino, bueno, estábamos transmitiendo nosotros también en vivo todo ese momento. Nosotros estamos pendientes. Aparentemente está cercado prácticamente el perímetro. Se le va a hacer prácticamente imposible a este muchacho, a menos ya que se haya retirado de la zona hace bastantes horas. Totalmente, porque están rastrillando todo el lugar, incluso ya llegan a orillas del río Paraguay. El agua podría ser la única o la última alternativa para este presunto autor al momento de escapar. ¿Por qué primeramente la policía iba al refugio de R.I. 14? Se preguntará usted, señora, señor, que se está plegando a esta cobertura gigantesca de C9N. Esto pasó porque uno de los testigos había dicho de que mucha gente que comete asaltos se refugia en este sitio. Entonces, el punto número uno era ir volando lo más rápido posible a R.I. 14, por eso el despliegue policial en el sitio. Estando allí, los vecinos decían, no, este muchacho, este alias Peter Languila, vive en la zona del Bañado Sur. Exactamente, y una vez que esto también trasciende, el trabajo se va ampliando. No se descarta la zona, obviamente, de afectación, porque de hecho que muchos dicen, sí, lo conocemos, lo ubicamos. Pero bueno, el trabajo se va ampliando, son más los que se suman y esperemos que se logre dar con este sujeto. Se habla de que supuestamente es Hugo Ramírez, alias Peter Languila, conocido de la zona. Reiteramos, esto es un supuesto, ¿verdad? Sin embargo, es por lo menos lo que señalan los vecinos, testigos de la comunidad. Y bueno, el trabajo continúa. Esperemos que realmente se lo detenga. Se habla de una persona sumamente peligrosa. Al juzgar por las imágenes, no sabemos bajo estado de qué estaba. Yo me quedo congelado realmente al ver cómo es su pierna derecha, aplasta en el suelo a esta jovencita, quien gracias a Dios no se rinde y logra darle una patada a la altura del rostro, le saca el quepis, y eso también ayuda a que en parte se pueda observar el rostro de este muchacho, cuya boca y casi nariz también estaba tapada porque él tenía el abrigo grande, después con una especie de tapabocas, ¿no? Algo que le cubría y parte del rostro, y después ya el quepis. ¿Y cuántos de estos están en nuestras calles? Es la pregunta que me hago. Sí, eso estaba pensando. Este es un caso, uno de los tantos. Ocurría a plena luz del día, tempranas horas, reiteramos, 6 y 50 aproximadamente de la mañana, pero esto ocurre en cualquier momento, en cualquier sector, y a veces actúan con más violencia y con arma de fuego en mano, con arma blanca en mano. O sea, el escenario pudo haber sido peor, sin duda, ¿verdad? Pero lamentamos que esto siga ocurriendo y que sean nuestros jóvenes, ¿verdad? Nuestros niños, quizás las personas más vulnerables, las víctimas principales de estos malvivientes. Es increíble, ¿no? Como hoy en día ya estos delincuentes no tienen siquiera piedad de aquellos que son menores de edad, como en esta situación, o aquellas personas muy adultas, ¿no? Ya se perdió totalmente esa capacidad de projimidad también muchas veces a la hora hasta de cometer atracos, porque hay gente que dice, bueno, no le voy a saltar porque es una criatura o porque ella es una persona mayor de edad. Hasta eso también se va perdiendo muchas veces, ¿no? Ya es el límite de todo esto. Y vean ustedes cómo él actuaba de esta forma. Ya van varias horas. A ver, nuestro trabajo en vivo y en directo a través de C9N, del SNT, arrancaba cerca de la una con este tema. Dos horas y quince minutos ya han pasado y aún no se puede ubicar a este muchacho. No se lo puede ubicar. Esperemos que sea lo antes posible. Tengo entendido que tenemos justamente las notas, lo que pasaba más temprano. Apenas la producción nos confirme, lo vamos a reiterar también para aquellos que ahora se van sumando a C9N. Así también les mostramos, ¿verdad? Lo que ocurría más temprano en esa zona bastante vulnerable de Asunción, en donde generalmente ya de por sí es complicado ingresar por parte de las autoridades policiales. Y hoy en medio de este procedimiento también muchas quejas por parte de, principalmente familiares de los detenidos, ¿verdad? Que señalaban, nada tienen que ver ellos con este caso en particular. Ahora me quedo con la siguiente imagen. Vemos ahí en la pantalla compartida, en la imagen donde pasa, a ver, uno, dos, pasan dos vehículos incluida una motocicleta y absolutamente nadie hace nada. Hasta este punto llegamos también de que la gente tiene temor de meterse en este tipo de situaciones. Después recién cuando los vecinos, los dueños de casa, escuchan que la niña pide socorro, ellos sí logran asistirle. Vean ustedes, al cuello directo luego le levanta al aire, la tira en el suelo. Pero, ¿qué golpazo se habrá llevado esta niñita a la altura de la columna, no? La madre hablaba también hoy, Marcelo, ¿verdad? Sí, sí, comentaba ella ya lo que ocurría un poco más temprano y la vamos a escuchar. Es algo sumamente terrible, reitero. Y cuando observamos esta imagen, hasta cuesta contener lo que uno quiere pensar y decir, ¿no? Totalmente. Bueno, la madre de esta menor hablaba más temprano con nosotros, nos mencionaba lo siguiente. Venía, ¿verdad? Y le agarró nomás ya, ¿verdad? Le agarró y le echó en el suelo. Y le quiso sacar su celular y ella no se daba tan bien. Y le agarró y le pateó la cara y todo. Ella se dio lo en el video. Y le pateó la cara, dice, y así. Pero mucho tiempo, no sé, 15 minutos más o menos duró, creo yo. Porque lo he visto en el video. Y después nomás se fueron, ella llorando en casa se fue. Me dijo, mamá, el señor quiere hablar contigo. Me dije, ¿qué señor? Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y le dije, y me dijo, no, quiero hablar contigo. Y el señor ya entró nomás ya en mi pieza, ¿verdad? Y me dijo, a tu hija le asaltaron, le quisieron asaltar, me dijo. ¿Dónde? Le dije, acá, en frente de casa, me dijo. Entonces salimos. Sí, y el señor este que le auxilio. Este que le llevo. Y bueno, vamos, le dije, vos te quedás nomás ya, quédate nomás ya, le dije. No te vas a ir al colegio. No, yo me quiero ir, mamá, me dijo otra vez. Entonces le dije, bueno, me voy a prepararme y te llevo yo ahora, le dije. Y le llevé. Y después me fui a buscarla otra vez y al colegio. Pero no le lograron sacar nada. ¿Ella cómo estaba? Ahora ella está bien, está bien. Nada, no le pasó. Está bien tranquila, gracias a Dios está. ¿Tiene algunos rasguños, daños? No, nada. Ahí solamente le ensució. Hace rato lo que me dijo que su brazo le dolía, me dijo. El cuello. Sí, eso es lo que me dijo que le... ¿Sabe ella quién es? No, no le conoce. No, 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 nada. Lo que a mí me dijeron que era un tal Hugo y Hugo, no sé, que salió recién de la cárcel. Muy valiente te dijo. Sí, muy valiente. Justamente me dijo mi vecina acá. Dios mío, tu hija es una guerrera. Me dijo, ¿cómo se defendió? Me dijo, mirá, no, un poco me dice. ¿Qué sentís ahora? ¿Qué? Ahora te juro que estoy feliz otra vez porque no le pasó nada, gracias a Dios. Nada no le pasó. Y gracias a Dios que ese hombre también que no tenía ningún arma porque si tenía, no sé qué iba a pasar, ¿entendés? Bueno, rescatamos dentro de todo esa frase final de la madre que decía, me alegra de que a ella no le haya ocurrido nada porque aquí si este muchacho estaba armado, otro iba a ser realmente el final. Claro, porque ella reacciona, la menor reacciona en todo momento, lo empuja, lo patea, entonces en ese momento y en esas circunstancias cualquier cosa pudo haber pasado. Hablan de un vecino que fue crucial para que esto de alguna manera termine y para asistir a la menor y quien también le ayudó en todo este proceso luego de retirarla, de acercarla hasta su casa. Totalmente, sí, son dos hermanos que viven en ese lugar, en esa casa donde están las cámaras de seguridad. Según ella ingresaron a robar varias veces, por eso colocaron el sistema de cámaras de vigilancia. Ellos dos escuchan los ruidos, uno de ellos sale y el otro luego también actúa. Escuchemos. Y ahí le gritamos al tipo este que le está atacando a la nena y pudimos hacerle correr, digamos. En ese interino bajamos y le intentamos correr pero ya corrió el tipo. Por suerte a la nena no le pasó nada grave, el susto y estaba un poco choqueada. Y ahí le auxiliamos y le llevamos junto a su madre. ¿Ella está por acá por la zona? Sí, sí, acá cerca. ¿A qué hora más o menos pasó? 6.50 de la mañana. ¿6.50? 6.50. ¿Estaban todos despiertos acá? Sí, estábamos todos despiertos. ¿Y qué fue lo que escucharon? Ayuda, ayuda, gritamos. Ayuda, 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 varias veces. Al segundo, tercer grito, por ahí yo reaccioné porque no entendía qué era el grito. Sí. Porque es muy fuerte y se defendió bien la nena. ¿Y después de ustedes pudieron ver incluso también por el circuito que ustedes tienen? Sí, sí, pudimos ver porque instalamos un circuito cerrado justamente porque ya no entraron varias veces. No es la primera vez también que ocurren asaltos en la cuadra. ¿Cómo se llama esta calle? Esta se llama Coronel Lirio. Coronel Lirio y Trejo de Sanabria. Trejo de Sanabria, sí. ¿Lograron ustedes por lo menos saber averiguar quién sería este hombre? No, la verdad que no le vimos porque tenía la cara tapada y un kepi. El kepi es lo que se ve en el video que la nena le pateó por la cara y le quita el kepi al muchacho porque se defendió la nena. ¿Y qué fue lo primero que te dijo esta nena? No, nada que le intentó asaltar, no podía hablar ella. No podía, estaba choqueada. Estaba choqueada, sí. Estaba choqueada. ¿Y después de esto la llevaste a su casa? ¿Supo decirte algo? No, la acompañé y en el interín se desahogó, digamos. Estaba bastante asustada la pura. ¿Qué te dijo? Era una nena. Y no, nada, que estaba muy asustada y temblaba mucho. Por suerte no le pasó nada grave. El susto y eso que le apretó por la cabeza. Enhorabuena la acción también de estos vecinos, ¿no, Sol? Felicitar totalmente a aquellos que se animaron y se expusieron. Nathanael, nuevamente vamos con él que está trabajando desde exteriores, Marcelo. Exactamente, Nathanael. De vuelta contigo, ¿dónde estás? Sí, gracias, Marcelo. Y bueno, estamos saliendo de a poco aquí de la zona ya del río Paraguay. Sí, recordemos que estábamos en la calle denominada Mar del Plata, ya prácticamente pegada a orillas del río Paraguay, una zona pesquera justamente. Bueno, la policía se continúa desplegando, pero aparentemente se van a ir congregando nuevamente hacia la zona del predio de RI-14, ya que manejan la información de que no se encuentra entonces por el sitio por el que estaban patrullando. Mencionar también que ya hicieron un recorrido los agentes a pie en patrullera, también los agentes lince, prácticamente casa por casa, y bueno, ya inspeccionaron todas esas zonas y en este momento se mueven nuevamente hacia otro sitio. Bien, Nathanael, nosotros estamos muy atentos a tu trabajo impecable, dicho sea de paso, con varios equipos también diseminados a lo largo y ancho de la zona, a los compañeros del C9N, del SNT, que están allí trabajando a full para que a vos te llegue la mejor información. ¿En cuánto ha de complicar también esta llovina, lluvia, por de pronto también en los operativos, verdad? Totalmente, es un poco más complicado llegar hasta ciertos puntos y a veces también por la zona de afectación, que son zonas bajas, zonas también afectadas a veces por la crecida, digo nada más por la complejidad de los tramos y los caminos. Así que, bueno, eso también es otro obstáculo con el cual se encuentran también los efectivos que llevan a cabo este procedimiento. Estos hechos constantemente ocurren, Martín. Sí, vos sabes que sí es moneda frecuente de cambio, me parece a mí en la calle, según los vecinos más todavía de estos lugares bastante vulnerables, que van diciendo de que los asaltos callequeros se dan prácticamente en todo momento, a cualquier hora y sin duda alguna. Esto que pasaba hoy, a las 7 menos 10 de la mañana, es una prueba fehaciente de la situación. ¿Cómo haces vos para, a las 7 menos 10 de la mañana, estar ya en la calle con la intención de perjudicarle a tu prójimo, verdad? Es decir, Dios mío. Estaba totalmente, o sea, estaba esperando que alguien pase. La primera persona que pase iba a ser víctima de su fechoría. Fue el caso de esta menor de 15 años, quien reiteramos, para aquellos que ahora se están sumando, afortunadamente se encuentra en buen estado de salud, nos imaginamos que choqueaba, pasando un momento complicado en ese sentido, pero físicamente no ha presentado ninguna lesión de gravedad, no tuvo que ser asistida hasta un centro asistencial. Exactamente, información urgente, adelante. Trabajo en vivo e indirecto, Sol. Exactamente, Lorenzo García y estos detalles que tienen que ver con los cambios en la Administración Nacional de Electricidad. En mis planes, ni en mí. Está asumiendo el nuevo presidente, Alcide Jiménez, vamos a escuchar lo que está manifestando. El presidente de la República me pidió que me encargara de esto. Pensé primero y le manifesté al presidente que por una cuestión familiar me sentía incómodo o dolido porque tres nietos míos son hijos del presidente que sale, son nietos muy queridos por mí, que viven conmigo y que me dolía que pudieran pensar que yo hice algo para precipitar la salida de su padre y traté de explicarles de la mejor manera. Creo que ellos comprendieron que yo no hice absolutamente ninguna gestión, ningún acto tendiente a ese desplazamiento. Creo que me comprendieron, así me manifestaron y eso me trajo un poco de paz a mi conciencia. Yo vengo acá, a mi casa. Estuve 36 años prestando servicios en todas las áreas de la ANDE. Empezando por el área comercial, cuando aún era estudiante, joven estudiante de ingeniería. Y al terminar mi carrera, mi maestro, el ingeniero de Bernardi, me dispuso que me incorpore a la dirección de obras de La Caraúl cuando esta obra estaba en sus comienzos. Y fue mi primera experiencia profesional en la cual aprendí mucho el relacionamiento con la gente, la técnica, porque una cosa es la teoría que estudiamos en los libros y otra es la realidad práctica del terreno. Bueno, estuve con otros dos compañeros muy queridos, como tres ingenieros incorporados por la ANDE a la dirección de obra de La Caraúl. Mis compañeros fueron el ingeniero Soylo Rodas Rodas y el ingeniero Federico León, infelizmente desaparecido. Con posterioridad, estuve en la gerencia financiera hasta que el ingeniero de Bernardi creyó pertinente crear acá en la ANDE una dirección de planificación que se denominó Gabinete de Estudios y Planes donde estuve, no recuerdo si 15 o 19 años, hasta que me retiré por haber sido designado en 1989 como director paraguayo de Yaceretá. Anteriormente, desde la creación de la entidad binacional de Yaceretá y desde el 74 hasta el 89 fui miembro del Consejo de Administración hasta que en el 3 de febrero del 89 pasé a ser el director paraguayo durante ese periodo gubernamental. Por las circunstancias que a veces se presentan en la vida en el 2001 recibí una propuesta para ser el ministro de Obras Públicas yo acepté estuve allí poco más de dos años y el mismo gobierno de esa época me solicitó que yo pasara a formar parte de la dirección del Ministerio de Hacienda entonces yo tuve una larga experiencia que trataré con la ayuda de todos de llevar a la práctica yo me comprometo firmemente a desarrollar un trabajo de paz de respeto a todos los funcionarios cualquiera sea su pensamiento no podemos pensar todos de la misma manera sobre un mismo tema podemos tener diferentes pensamientos pero todas las opiniones son respetables y yo en particular respeto la opinión de todos aunque no sea coincidente con la mía entonces estoy acá cuando yo yo creí que estaba ya en el retiro de actividades profesionales y bueno trataré yo acá de con la ayuda de toda la gente gente bien formada que tiene esta institución muchos de los cuales estoy viendo fueron mis compañeros de tareas acá mientras yo estuve en esta institución y pido la colaboración de todos de manera que podamos hacer una gestión transparente respetuosa respetando todos los derechos laborales del personal y escuchando el parecer de todos porque todos necesitamos de todos el aporte de todos las opiniones de todos los funcionarios para mí son válidas e importantes y tendrán en mí el receptáculo permanente de las opiniones que sean constructivas para ayudar a llevar adelante todo el compromiso que la ANDE está asumiendo para que en el dos mil veintitrés cuando llegue la época de negociar la modificación de la anexo C la ANDE esté robustecida con una infraestructura adecuada para transmitir y distribuir la mayor parte de la potencia que le corresponde en el cincuenta por ciento de las binacionales y por consiguiente esa infraestructura traerá un desarrollo a la economía de la gente y a la economía del país quiero manifestarles que en el mes de abril cuando el presidente de la república nos encomendó la negociación de de este acuerdo controvertido creo que donde todas las partes tendrán alguna cuota de razón hemos recibido una instrucción del presidente de la república de que ningún punto del acuerdo que se pudiera llegar debe afectar en lo más mínimo las tarifas de energía eléctrica suministrada al pueblo paraguayo de manera que ese es un compromiso que va a ser cumplido a rajatabla porque fue la instrucción del presidente y eso tenemos que cumplir pero ayer a la tarde me agregó otro compromiso me pidió que todas las obras de distribución que están en marcha sean aceleradas con el objeto de minimizar en lo posible las pérdidas técnicas que las instalaciones de Ande muchas de las cuales tiene ya al límite de su vida útil están originando pérdidas técnicas tendremos la el compromiso de que esas pérdidas técnicas sean reducidas sensiblemente y los recursos generados nos ha pedido el gobierno que sean volcados para disminuir las tarifas sociales destinadas a la gente de menores recursos de manera que esas son las instrucciones que yo he recibido y tengo la obligación de cumplir pero no puedo cumplir solo necesito la ayuda de todos entonces yo les pido que cuenten conmigo como a un amigo como un compañero como fui con varios de los que están acá hace 12 o 15 años y que estoy dispuesto a atender las preocupaciones de toda la gente las preocupaciones del personal respetar sus derechos laborales mejorar en la medida de lo posible y por consiguiente yo estaré con todo el tiempo necesario para que podamos concordar medidas y disposiciones que nos ayuden con la ayuda de todos a cumplir las metas que tenemos y que la ANDE sea cada vez más fuerte para atender los compromisos que en breve y en los próximos años llegarán fundamentalmente lo relativo al anexo C del tratado entonces si señor vamos a escuchar lo que estamos necesitando un funcionario del Citrande justamente más cercano y esa también es una recomendación del presidente de la república que usted firme para que eso se pueda usar en contra del pueblo paraguayo en ese sentido le pedimos patriotismo que usted así como su antecesor se vaya si le obligan que firme esa mamostreto que va en contra del pueblo paraguayo también le pedimos señor presidente que usted tenga un poco de ética y su empresa contratista salgan inmediatamente de la empresa y nos estén lucrando a costa de nuestra empresa no solamente queremos respeto queremos patriotismo de nuestras autoridades no somos pillos como dijo el presidente de la república pillos son esos brasileros bandeirantes oligárquicos que se enriquecieron con nuestra energía eléctrica y hoy tienen que llevarse todo encorsetarnos y nosotros vivir siempre la miseria no podemos permitir entonces señor presidente si usted va a firmar ese mamostreto nosotros estamos nos habilitará a nosotros a que nosotros entremos en una confrontación directa porque no vamos a permitir que se le perjudique al pueblo paraguayo este honor uno de los principales referentes y vamos a escuchar nuevamente lo que dice el presidente que está haciendo su presentación aquí en la institución criterio de compartir ideas a mí me gustaría que en algún momento podamos dialogar y explicar acabadamente el alcance de lo que se ha pactado que no digo yo que sea lo mejor del mundo pero cuando yo les explique detalladamente las circunstancias en que se desarrollaron estas negociaciones estoy seguro que comprenderán que se hizo para que el relacionamiento económico de nuestro país que tiene amplia relación es el más importante socioeconómico de nuestro país podamos llevar muchos temas que yo les puedo mostrar para que comprendan que una negociación puntual tiene consecuencias diversas y afectan muchas otras cuestiones que en su momento espero dialogar con ustedes no vaya a tener miedo presidente nosotros los funcionarios si tener paso el tipo que te dijo el compañero está hablando otro funcionario miren yo les quiero asegurar que escucharon mi hoja de vida y yo salí de todas ellas límpido y transparente y en todo momento he ejercido mis funciones con patriotismo y esta que será seguramente la culminación de mi carrera no voy a cambiar de procedimiento y también pondré mis esfuerzos para cumplir estrictamente con transparencia rectitud y patriotismo les puedo asegurar entonces agradezco a todos vuestra presencia y les invito a trabajar en paz y tranquilidad mis puertas estarán siempre abiertas para escuchar vuestros comentarios sean del orden que sea sean del criterio que tengan siempre será escuchado y válido y dialogado para entenderlos muchas gracias el ministro de obras pública arnoldo pince muy buenas tardes realmente una alegría volver a esta querida casa de la ande cordial saludo a todos los presentes los compañeros de la ande darle la bienvenida de vuelta a su casa en otro rol hoy al flamante presidente de la ande alejandro al sigue francisco jiménez quiñones saludarle al director paraguayo de la entidad binacional yaciletá doctor nicanor duarte frutos al ministro julio guión desde el gabinete civil a las autoridades de la casa de la ande a las autoridades de yaciletá de itaipú presentes hoy es un día en el cual como ministro me toca desearte señor presidente de la ande que con esa dosis de patriotismo que todos esperamos una gestión relevante de su parte con el currículum que conocemos y que hemos escuchado estamos seguros de que la gestión al frente de esta entidad va a tener eso que necesitamos y que queremos todos los paraguayos en este momento de parte del gobierno nacional se ha encauzado para quien la ande en estos años se tenga una inversión ya encaminada de mil doscientos millones de dólares de inversión para fortalecer todo lo que es la institución y lo que es el campo misional de esta institución agradecemos también por este medio al congreso nacional que ayer precisamente aprobó en una de sus cámaras también una inversión muy importante para que podamos tener la tan anhelada soberanía energética de poder fines de este año desde Yaciletá tener la soberanía de poder retirar el cien por ciento de nuestra energía si así se dispone a través de la línea de alta tensión conectada terminada y también a través de esta aprobación del parlamento construir las obras necesarias para las líneas de alta tensión y que podamos de aquí creo que a dos años dos años y medio tener terminadas esas obras que también podamos retirar de la hidroeléctrica de Itaipú el cien por ciento de nuestro cincuenta por ciento que nos corresponde de esa obra el sueño que podamos como paraguayos seguir invirtiendo y utilizar al máximo nuestra energía porque eso significa que estaremos desarrollando mucho más la riqueza de nuestro país y el desarrollo de nuestro país hoy agradecer la presencia de todos ustedes desearle lo mejor al señor presidente de la ANDE agradecer al presidente saliente por su trabajo y agradecerles a todos ustedes los amigos la familia la gran familia nacional de la ANDE estamos seguros que todos ustedes están deseosos de que la institución con todo este empuje con toda esta dinámica que se está dando pueda tener ese brillo institucional que siempre soñaron los que iniciaron esta institución manos a la obra hay mucho que hacer con patriotismo con sacrificio con esfuerzo lo lograremos muchas gracias así hablaba el ministro de obras públicas rondo guis bueno se está desarrollando este evento aquí en la sala de reuniones culpina así este acto de toma de posesión de cargo del ingeniero Alcides como presidente de la administración nacional Lorenzo García estábamos teniendo en vivo y en directo las primeras palabras ya de Jiménez como nuevo titular de la ANDE algo que no estaba en los planes fue la presencia de gente de la Citrande pidiéndole que no se firme lo que ellos catalogan como un entreguismo así que bueno ahí ellos también manifestándose haciendo sentir su postura y bueno esto que va a iniciar y que se va a seguir comentando seguramente en las próximas horas en los próximos días y que también tiene su repercusión hablamos de la opinión pública a través de las redes sociales sin duda alguna es un tema de interés nacional hablando también de que mañana hay una sesión extraordinaria en el poder legislativo convocada justamente por parte de los liberales y esto buscando siempre también saber e investigar qué es lo que se ha tratado hace ya dos meses atrás nosotros vamos a continuar evidentemente con este tema porque es un tema bastante técnico y la gente como que nos cuesta a todos tomarle el hilo a esta realidad hoy temprano cuando se generaba esta conferencia de prensa bueno vamos a ya escuchar lo que dice el nuevo titular de vuelta adelante no estaba previsto en mis planes llegar acá pero ante un pedido del presidente yo no podía retasear mi cooperación por eso he aceptado es un desafío difícil esta es una empresa extremadamente importante para el desarrollo económico del país y yo pondré todo mi esfuerzo y como dijo el compañero patriotismo porque eso me sobra entonces de hacer todo lo posible para que esta empresa que es clave para el desarrollo de la economía nacional cumpla su rol con eficiencia y tenga toda la infraestructura que necesita ella para transmitir y distribuir la potencia disponible en ambas binacionales en la cantidad de 50% que corresponde a nuestro país ingeniero el presidente justamente Mario Aldo manifestaba hoy que la Andes cuenta con un 40% de pérdida ¿es tan así eso? yo no tengo el dato preciso porque comprenderán que hace tiempo no convivo con esta empresa pero sé que yo tenía datos que eran superiores al 30% al número exacto no sé pero a mí me encomendó ayer el presidente de que ahí tenemos que centrarnos a que esas pérdidas técnicas se reduzcan sensiblemente y que la recaudación adicional que surja de la mejor venta de esa energía hoy perdida sea aplicada para la disminución de la tarifa social que está destinada a los compatriotas de menores recursos es cierto que Electrobras exige el gerente técnico saliente de que esta decisión que se da con el tratado implicaría una lesión para el Estado una pérdida de 250 millones de dólares a la institución eso usted no comparte esta visión esto no se va a ir a parar a los bolsillos de los que están pagando habitualmente no mire expliqué también creo o pretendí transmitir que una instrucción básica para hacer este acuerdo era de que ningún punto del acuerdo del acta bilateral debe implicar incremento de tarifa para la población y esa es una obligación que tenemos y se va cumplido es cierto que Electrobras está exigiendo el pago de los 40 dólares el kilowatt del remanente ingeniero porque actualmente Paraguay creo que paga por un kilowatt 40 dólares y por esa diferencia el remanente solicitando la misma suma el precio de Itaipú es de 22 con 40 dólares megavatio mes pero esa es una tarifa aplicada a ambas partes es decir Itaipú tiene dos clientes Ande y Electrobras y ambas por la energía garantizada paga la misma tarifa ¿Y el exigente cuánto se paga? Es barato es barato porque no es garantizada pues depende de factores como hidrológicos y entonces dependiendo del caudal del río podrá generarse más o menos y por consiguiente no se puede confiar de que se va a disponer tal o cual cantidad y por ese motivo solo dentro de la tarifa de los excedentes no se incluyen el pago del servicio de la deuda sino solo los royalties y las compensaciones que corresponden a ambos países Se firmó el 24 de mayo ¿Por qué ahora recién toma Estado Público y genera todo esto? Pero ese es un error también mire se firmó el 24 de mayo con el compromiso de que está escrito en el acta de que en 30 días debía estar implementado Entonces ¿Qué hizo la Cancillería? Una vez suscrito recuerdo que se firmó el día de María Auxiliadora fue un viernes a la noche en Brasilia el 24 de mayo y en la siguiente semana apenas llegó el canciller de un viaje que tuvo de trabajo él firmó la nota comunicando a la Itaipú y a la Ande este documento porque este documento no corresponde o no correspondía luego que firme la Ande porque al haber un desacuerdo técnico en el ámbito de la Itaipú entre Ande y Electrobras los brasileros apelaron a una cláusula del tratado que dice que cualquier diferencia de criterio o controversia de cualquier aspecto cualquiera de las dos partes puede pedir que pase a consideración de las altas partes contratantes que son los gobiernos que a este efecto están representados por los cancilleres y ese era el desacuerdo que tenía el presidente Pedro Ferreira por eso que presentó su rato yo no conozco cuáles son sus precisamente sus diferencias porque esas diferencias se manifestaban en el ámbito interno de la Itaipú donde nosotros yo por lo menos no tengo acceso es que yo desconozco en base a que él en base a que él hace estas aceleraciones yo no no puedo discutirle porque no no conozco como él es funcionario acá tal vez en algún momento me presentará un cálculo pero por otro lado lo que no hay que perder de vista es que como así como los brasileros pidieron la intervención de las altas partes para negociar esta esta acta de de entendimiento nada obsta para que en cualquier momento si en la práctica se verifica algún perjuicio para la ANDE el gobierno nacional va a pedir que el tema que considere nuestro país que sea perjudicial para la ANDE o para la economía nacional elevará o pedirá también la participación de las altas partes para resolver el aumento de potencia lo va a generar un aumento en la tarifa para la mire no puede no puede aumentar porque este año aumenta la potencia contratada en 8% porque los primeros cuatro meses está en el acta yo les invito a que lean un poco con detenimiento se está respetando el pedido de la ANDE de las cantidades propuestas por la ANDE y esas cantidades del primer cuatrimestre para los dos siguientes cuatrimestres fueron incrementadas del 12% entonces cuatro meses del 5 más ocho meses del 12 en promedio dan el 8% y 8% de una potencia comprada que también va a ser vendida no es no 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 es para desperdiciar que la ANDE va a comprar esa potencia va a comprar para comercializar dentro del mercado nacional entonces producirá también ingresos esa es la real situación ahora presidente ¿quiénes son nuestros negociadores y cuáles serían entonces los puntos discordantes? no 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 ahora no hay puntos discordantes en este momento la discordancia técnica en el ámbito interno del Aitaipú fue elevada en abril a las altas partes que en dos meses y poco de negociación concluyó en este acta lo que estoy diciendo es que si en el futuro se percibe que la ANDE o el Paraguay o la economía nacional a raíz de esta de este acta sufra algún un perjuicio inmediatamente el gobierno paraguayo no dudará de pedir también de que ese punto eventualmente conflictivo estoy hablando de una eventualidad también sea elevada a las altas partes y así como el Paraguay aceptó el pedido de Brasil de negociar en las altas partes también el Paraguay tiene derecho a pedir lo mismo es decir esta acta contempla 8% más de energía para nuestro país de potencia de potencia así es y para el Brasil no resulta que por el tratado primero la ANDE fija la potencia que cree necesaria para atender la demanda nacional y el tratado exige que Electrobras compre toda la diferencia disponible en Itaipú o sea ANDE fija su compra y a continuación Itaipú está obligada a comprar toda la diferencia Ingeniero estamos en vivo en directo vamos a ponerle el sistema de retorno justamente ya le escucha Marcelo Solán el nuevo presidente de la ANDE el ingeniero al sigue Jiménez gracias Lorenzo gracias presidente buenas tardes le saluda Marcelo Mongeloso Lencina presidente es un tema de interés nacional que estamos tocando quedan muchas cosas todavía por aclarar usted habrá hablado muchísimo en la jornada de hoy pero se le garantiza al pueblo paraguayo que no van a alzar la tarifa por lo menos y que no estamos entregando nuestra energía al Brasil de ninguna manera por eso estoy reiterando que la instrucción que primó para la negociación de este acta fue de que en ningún punto del mismo puede originar un aumento un aumento de la tarifa vigente en el sistema nacional porque cuestiones técnicas quizás es algo que el ciudadano común no va entendiendo no va a comprender y estamos todos también intentando entender el panorama pero eso es lo básico y lo esencial que también usted quiere aclarar y darle la tranquilidad al usuario al ciudadano pero les transmito las seguridades de que la tarifa no va a subir para nada en el corto plazo llamando corto plazo a un periodo de un año un año y medio más allá podrán surgir otros factores macroeconómicos como no sé son el disparo del dólar de la cotización del dólar o un proceso inflacionario que eventualmente pueda surgir y bueno eso en un par de años Dios quiera que no ocurra pero en ese momento se estudiará pero como consecuencia de este acuerdo no van a subir las tarifas Ingeniero el partido liberal con varios de sus representantes en el poder legislativo ha llamado a una sesión extraordinaria el día de mañana para conocer más detalles de esto incluso se está hablando de la posibilidad de un juicio político eventualmente al presidente Mario Abdo Benítez usted fue parte de este tratado eléctrico que se generó con Brasil que van a que se puede decir o que se puede ya adelantar con respecto a esto que pide hoy el poder legislativo si el poder legislativo nos convoca para dar explicaciones detalladas sobre todo el contenido de este acta naturalmente que estamos disponibles para concurrir respecto a decisiones políticas eso escapa a mi competencia ¿cuál es el máximo desafío que usted ve ingeniero en adelante al frente de esta institución? y son dos uno cumplir la infraestructura eléctrica que el país necesita para que en el 2023 pueda retirar la totalidad de la potencia disponible en ambas binacionales entonces esa es una inversión importante pero yo sé que ya se obtuvieron y otras están en gestión financiamientos importantes que permitirá que la ANDE desarrolle toda esa infraestructura que permitirá atender una industrialización del país o vender nuestra energía a mercados externos sea de Brasil Argentina u otro país con quien se puedan pactar tarifas o precios de mercado presidente cuando usted habla de lo segundo de buscar mercados para poder vender nuestra energía estamos muy lejos de eso que nos falta a nosotros para que podamos traer la mitad de la torta y no obligarle más a Brasil o no dejar más que Brasil se lleve gran parte de la energía que nosotros no podemos distribuir en Paraguay y estuve recordando esta mañana en el en la exposición periodística realizada en la Cancillería que justamente hoy se cumplen diez años de la firma de un acuerdo presidencial entre los entonces presidentes de Paraguay y Brasil donde el Brasil se comprometía a abrir sus mercados para la colocación de potencia generada en Itaipú y eso necesita ser gestionado esos acuerdos deben ser exigidos respetados y entonces una de las tareas será que en el buen relacionamiento que tenemos con el Brasil podamos llevar a la práctica la apertura de ese mercado que permitirá realmente ejercer la soberanía energética para nuestro país Ingeniero Alcide Jiménez presidente de la Administración Nacional de Electricidad gracias por su tiempo gracias por dejarnos conversar con usted no yo el agradecido soy yo así que un saludo a su audiencia y gracias por esta entrevista gracias presidente gracias también a Lorenzo García que trabaja en vivo e indirecto de forma impecable con este tema de interés nacional el tema de la ANDE de este tratado energético con el Brasil y qué es lo que va a suceder ya más adelante reiteramos mañana hay sesión extraordinaria en el Senado para llamar a una especie de careo de qué es lo que se ha hecho hace ya dos meses y recién ayer salió la luz y recién ayer salió la luz vamos a estar pendientes de esto sigue la búsqueda de este presunto asaltante callejero exactamente Alexis Aveiro y más detalles Alexis adelante al parecer Marcelo son ya el principal sospechoso de esto fue detenido acabo de mantener una conversación telefónica con el comisario Carlos Cáceres y me asegura que lo detuvieron y finalmente está siendo trasladado hasta la comisaría segunda estamos tratando de determinar si esta es la comitiva policial que lo está trasladando ya estamos tomando la avenida Colón luego de que haya desaparecido por ciertos minutos el comisario Carlos Cáceres al parecer intentó inclusive desviar la atención de todos los medios de comunicación él se adentró nuevamente al RI-14 y hace minutos hace exactamente dos minutos él me confirma que hay un detenido y que está siendo trasladado primeramente hasta sede de la comisaría segunda de Asunción esta patrullera que vemos sobre la avenida Colón pertenece a la 13 adelante va una polarizada con dos personas arriba no sabemos si es esa la que está teniendo o llevando al detenido tengo entendido que la compañera Sara se encuentra nosotros estamos llegando acompañando gira la comitiva y va con dirección a la comisaría segunda de Asunción imágenes de nuestro compañero Derlis Mereles no sé si estamos en duples ya con Sara para establecer y finalmente determinar y confirmar esto es prácticamente confirmado me lo acaba de decir el comisario Carlos Cáceres cuando mantenía recientemente una comunicación telefónica con él y él indicaba de que ya se produjo la detención del sospechoso ustedes pueden observar que todo este despliegue se traslada rápidamente a la comisaría segunda es el momento en el cual también todas las fuerzas policiales están llegando a la dependencia policial y vamos a acercarnos vamos a acercarnos comisario se produjo la detención comisario vamos a ver hasta donde podemos avanzar comisario Carlos Cáceres ingresa con el comisario Isabelino Galeano a dicha dependencia policial Ortega si así mismo ya se produce la detención del sujeto estaba con la misma ropa estaba con la misma ropa así mismo estaba oculto en una pequeña casa precaria teníamos un sujeto también que estábamos derivando que es el propietario de la casa estaba ocultando este sujeto estaba oculto específicamente al costado mismo como de un ropero y gracias a Dios pudimos proceder a la prevención y estamos otra lado ¿es el que está ahí reaccionando contra la gente? este muchacho es la persona que está buscando así mismo efectivamente 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 es el sujeto que ingresó primeramente fue ese sujeto vamos a acercarnos ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué hiciste? nada yo no hice nada yo no hice nada ¿eh? yo no hice nada pero te hiciste ¿eh? yo no hice nada ¿eh? yo no hice nada ¿y vos sol que aparece? vos sopiste la anguila no ¿y qué es lo que pasó? ¿dónde estaba esta mañana cuando se produce eso? en mi casa estaba en mi casa ¿y por qué cree que te culpan a vos? yo no fui ¿y por qué te te respondió? por apariencia nomás por apariencia vos sos consumidor ten antecedentes no yo no tengo nada ten antecedentes nada ¿por qué la atacaste a esta joven Hugo? ¿por qué la atacaste? ¿dónde fuiste? entonces me explica teóricamente ¿qué pasó? no ¿qué pasó con ti? ¿por qué la atacaste donde estabas a esa hora? no ¿qué querés mencionar con respecto a todo esto que se te acudió? mentira mentira yo no fui ¿y no querés mostrar tu cara para saber si sos no para hacer la comparación? qué épico no yo no fui ¿por qué te estabas ocultando de la policía? ¿vos te estabas escondiendo? ¿vos estabas oculto de la policía? no ¿si no tenés antecedentes? acá tu amigo dice que muestre tu cara para poder hacer con nada antecedentes mi nombre está limpio ¿por qué? ¿por qué te sentís entonces en la policía? y que yo estaba fumando y nada nada yo no hice ¿vos sopitas en la isla? sí ¿por qué te dicen así? y me dicen mucho ¿negan entonces la autoría? sí voy a negar acá la gente ¿no? nada ¿qué nos pasó Peter? nada yo no hice nada ¿y si necesitas nada? ¿por qué te estás escondiendo Peter? y que tan yo no me estaba escondiendo ¿dónde estabas cuando la policía te detuvo? ¿dónde estabas cuando la policía te detuvo? ¿vos te estabas escondido Peter? no ¿por qué te corriste de la policía de refugio? yo no corrí ¿y dónde mismo estaba cuando te detuvieron? yo como vivo ahí en la isla que te avisaron que te estaba buscando en la policía acá acá ¿otras son los familiares? ¿cómo estás? ¿sabes papá? ¿qué pasó? ¿vos sos? yo soy el tío yo soy el tío ¿cómo te reconoce a él? ¿cómo te reconoce a él? ¿por qué hiciste lo que hiciste? son cagón cagón lo que son estúpidos ¿cuál es tu nombre? estúpidos lo que son ¿entendés? no te dice ese ¿qué me empezaste ese momento para hacer esa onda? ¿te reconoce a él? ¿cómo te reconoce a él? ¿son un estúpido de eso? tus propios familiares te están cuestionando ¿cuántas qué pasó? yo no sé acá los familiares las víctimas te reconocen ¿por eso tenías algo para decirle a ellos? no, no no vos te me haces no, no tengo ¿qué no compartió vos? ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? vamos a ver si vos saliste hace poco ¿estás con vos? no, ni ahí tu vecino dice que sí no ¿tene antecedentes? no tengo nada comisario Isabelito Galeano jefe la segunda ¿él ya fue detenido alguna vez por usted? no fue detenido pero según su madre ¿verdad? él tiene antecedentes de agresión con una señora ¿ya hay antecedentes? por lo que fue denunciado pero no salió la captura pero fue denunciado y él corrió hacia Fuerte Olimpo del Chaco ¿ahora él se ocultó de usted el comisario? él se ocultó ahora estaba minutos antes de que nosotros lleguemos estaba en su casa viendo televisión comisario ustedes manifestaron que era alguien que posiblemente ya había tenido una entrada en la cárcel y nosotros pensamos que ya tenía antecedentes por lo que hizo una agresión a una señora además del testimonio además del testimonio de los familiares de la víctima ahora hay un reconocimiento y también se analizaron otras imágenes para reconocerlo así mismo vamos a ver todas las imágenes hay otro otro robo anteriores también que un chepirito lo que le hizo esas cosas lo que le hizo a mi sobrina incapaz que tiene pero yo no fui todavía a verle a mi sobrina porque yo vine recién a mi casa nomás de limpio y me enteré lo que pasó y después ¿cómo? ¿le reconocen? sí, desde el barrio desde el bañado ¿del bañado? ¿su nombre? Carmelo Quintana Carmelo Quintana compañeros el tío de la menor que fue atacada justamente por oculto oculto o tranquilo él estaba preparado ¿el estado oculto en algún lugar específico específicamente de gente de investigaciones creo que le aprendieron ¿ortega? salió debajo de una cama debajo de una cama no quería que entremos no quería que entremos una una chica joven no quería que se ingrese al al hicieron cubrirla claro lastimosamente no no este gracias a la perseverancia del personal policial se le pudo aprender a este cachafazo ahí se estaba produciendo la presión ahí estamos produciendo la presión ya hacia el borde donde termina el refugio de RI-14 hacia el ex el ex club de oficiales ya prácticamente las dos últimas viviendas donde se encontraban en el barro dispararon y todo hacia él y él está ahí todavía y no son capaces de soltarle injustamente está ahí ¿cómo se llama tu amigo? Cristian Potra se le dice Potra Cristian González Cristian González también empiezan los careos compañeros aquí en la comisaría segunda porque los familiares reclaman al tío familiares de otros detenidos porque no reconoció previamente a este Hugo Ramírez Inmediatamente nos pusimos ya a la búsqueda de esta persona viendo la violencia con que actuó contra esta niña de 10 años y también se trajo la motocicleta porque una cuadra donde cometió este hecho una motocicleta le estaba guardando ahora se trajo una motocicleta también vino otra persona nada más que aparentemente estaba con él estaba con un cómplice estaba con un cómplice así el cómplice ya fue detenido también está el cómplice uno de los primeros detenidos o al mismo tiempo ambos estaban juntos ya vamos a tener todas las primeras personas que fueron detenidas ya son desvinculadas efectivamente desvinculadas son dos los que quedan entonces así mismo dos dos personas es todo que llegaron ahora es todo que llegaron ahora ¿no se tiene procedimiento a partir de ahora comisario ellos van a permanecer aquí en la fiscalía? claro claro a partir de este momento se le va a diagnosticar se le va a comunicar a la fiscalía se va a hacer así como corresponde el procedimiento policial el acta el acta ¿están plenamente seguros de que es esta persona la que estaban buscando? porque también detuvieron a otras personas que no eran bueno efectivamente y acá justamente uno de los parientes de la víctima que también le identifica a esta persona y varias otras personas de buena voluntad que colaboró con la policía nacional y gracias a dos personas específicas antes pudimos llegar donde estaba escondida esta persona ¿personas que fueron primeramente detenidas aportaron datos sobre ellos? no, no, no ellos no aportaron ellos no aportaron ¿el niña está recibiendo asistencia? está recibiendo asistencia ¿sale que está aquí la comisaria o va a ser liberado que ya que los familiares están aguardando eso en este momento aquí? efectivamente efectivamente ya hace rato se la vinculó pero cuando llega a una dependencia policial se tiene que hacer correctamente el procedimiento se tiene que verificar que después no haya una queja que se le tocó de que se le torturó entonces solamente esos detalles se está esperando para que se le pueda entregar su familia ¿Pieter Languila estaba bajo los defectos de algún tipo de estupefaciente comisario? en apariencia al menos bueno acá se va a hacer todo acá vamos a darle le vamos a involucrar a muchas instituciones porque parece este parece que había esta persona porque no esta niña no tenía nada ni siquiera objeto de valor es más recientemente cuando estaban sacándolo el calabozo es como quería reaccionar contra ustedes así mismo así mismo a ustedes les cuesta eso ella tenía un teléfono y bueno entonces la mamá no denunció nada de eso la mamá no denunció que se le haya robado ningún objeto el otro sujeto empresario ¿qué podemos mencionar sobre él? ¿cómo se llama? ¿qué datos tiene sobre él? ya ahora nos da un poquito de tiempo y vamos a tener todos los datos todos los datos el empresario Carlos Cáceres vamos a acercarnos nuevamente a Peter ¿querés decir algo más ahora que todo? no, no no puedo no puedo hablar ahora va a ser trasladado nuevamente hasta el calabozo de la comisaría imágenes de nuestro compañero Derli Merele acompañando el momento en el cual ya es ingresado el joven al calabozo ya recuperamos el audio ya recuperamos el audio con nuestro compañero Alexis Aveiro dentro de un ratito lo importante es que han detenido hace instantes al presunto asaltante callejero que atacó con todo a esta niña en el barrio Sajonia él es Hugo Ramírez Hugo Ramírez alias Peter Languila conocido en la comunidad conocido en la zona obviamente él niega todos los cargos en su contra sin embargo son muchas las personas que lo identifican como un supuesto delincuente conocido de la comunidad y quienes también estuvieron ahí en el momento en que ocurría todo los indican a él es el principal sospechoso un operativo policial que arrancaba cerca de la una de la tarde más o menos y que ha tenido resultado positivo tres horas y quince minutos después como en muy pocas ocasiones la policía lo saca a este joven lo expone ante los medios de comunicación ahí nuestro compañero Aveiro estaba llevando en punta la conferencia de prensa casi de este muchacho que después de mucho negar su identidad dijo si yo soy Peter Languila pero en ningún momento dado él aceptó el hecho de asaltar a esta adolescente el tío de la nena estaba también ahí el tío estaba ahí señaló que lo conoce perfectamente y los indica como responsable Alexis volvemos contigo bueno modestia aparte rápidamente fue información exclusiva dimos la primicia con respecto a la detención porque yo acababa de cortar el teléfono cuando me llama Blanca y confirmamos la detención y ya seguíamos a la comitiva el oficial Ortega de investigación de delitos tiende para aportarnos algunos datos oficiales si que tal procedimos a la aprehensión de esta persona esta persona así mismo también estaba oculto en una pequeña precaria vivienda en el interior del R.I. 14 así mismo también esta persona que lo estaba ocultando en el lugar también fue derivado por instrucciones del jefe de policía hasta esta comisaría para poder realizar el procedimiento como corresponde también quiero manifestar que la dotación completa de investigación de delitos se dirigió hasta este lugar para poder apoyar el servicio por orden explícita del director de hechos punibles hay fotos que están siendo viralizadas vía Whatsapp esas fueron analizadas corresponden coinciden con el detención así mismo nosotros vamos a prácticamente realizar todos los procedimientos técnicos también vamos a estar realizando el análisis del circuito cerrado comprobación de la persona misma en sí todo lo que es rasgos faciales y vamos a tratar de dilucidarlos antes de los hechos fotos que fueron viralizadas corresponden y aparentemente serían aparentemente aparentemente serían yo no sé compañeros si tenemos las fotos al aire le voy a mostrar al oficial Ortega Derlis 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 que se fue a captar también otras imágenes con muy buen tino siempre nuestro compañero vamos a mostrar las imágenes al aire por favor compañeros ahí vamos a observar desde estamos en eso ya de producción están poniendo todos los detalles para ajustar esa imagen de la cual vos nos hablas ya teniendo al aire por el momento tenemos cuatro cuadritos bien distribuidos de esta situación exactamente entrevistas de por medio también con Sara Valenzuela todo lo que pasaba más temprano en este procedimiento policial en las zonas en donde aparentemente se manejaba que se estaba ocultando este joven ya también Alexis Javiro lo vemos en el extremo superior derecho y bueno el circuito cerrado que es el crucial que es el que permite de alguna manera darnos una imagen de este joven y viéndolo así a priori nada más realmente le parece exactamente tomamos tu relato Alexis las imágenes estábamos haciendo un extenso recorrido con nuestro compañero Derlis Mereles hasta llegar al momento preciso en el cual confirmábamos la detención y en tal sentido ya captábamos las notas en dependencia el momento en el cual inclusive él era sacado de calabozo para intentar para intentar si me pueden por favor enviar nuevamente al grupo la fotografía para hacer la confirmación de este vivo indirecto perdón que lo haga de esta manera acá está este muchacho es corresponde corresponden ya tenemos la confirmación de que corresponden las imágenes es esta la del grupo entonces coinciden las imágenes ya el oficial entonces ¿cuál es el procedimiento de investigación a partir del momento? ahora vamos a revisar todo el procedimiento y vamos a estar comunicándonos directamente con el fiscal de turno para poder darle participación así mismo como le expliqué hace rato vamos a remitir también lo que es el circuito cerrado en sí para poder realizar todas las pericias correspondientes y vamos a estar coordinando con la gente de la comisaría y con el director con el jefe de policía de Asunción gracias oficial de investigación de delitos Ortega acerca de esta detención por favor si me pueden dar la llamada al teléfono nuevamente para continuar con el retorno ya teníamos imágenes captadas por nuestro compañero de la motocicleta ya en instantes con Alex y Sabero vamos a retornar tenemos dos equipos ahí en el mismo lugar con distintos temas vamos con Sara adelante Sara buenas tardes buenas tardes Solange buenas tardes buenas tardes Marcelo asimismo realmente triste lo que nos estaba mencionando la madre ahora la misma se retiró está hablando con su defensora pero nos mencionaba que ella se enteraba de esto hacía apenas unas horas ella se encontraba en su lugar de trabajo y a las 10 de la mañana ella fue hasta su casa y vio a su hijo durmiendo no se percató de lo que había ocurrido hasta recién un grupo de whatsapp de los vecinos está realmente desconsolada esta mujer y ya en breves minutos vamos a mostrarles como les mencionaba verdad la entrevista que la corta entrevista que tuvimos con él antes de entrar al calabozo y también lo que nos mencionaba su mamá con más detalles porque ella aseguraba que esto realmente le toma de sorpresa que no cuenta con ningún antecedente y que ella no conoce que su hijo haya estado vamos a volver contigo si es que tenemos información rápida de vuelta exactamente volvemos con Alexis estamos trabajando con ambos desde esa zona Alexis adelante Alexis adelante Alexis contigo Alexis contigo Sol Marcelo destacaba no sé en qué punto específicamente nos quedábamos pero les reiteraba es la motocicleta es la misma sobre la cual aparentemente el cómplice se desplazaba y se encontraba unos metros aguardando que Peter Languila ese es su seudónimo es más conocido con ese nombre de toda la zona del RI-14 una vez que cometió esa fechoría el delito y cuasi crimen porque hubo abuso de por medio es que él aparentemente corre a bordo de la motocicleta y luego se oculta en un rincón del RI-14 la policía nacional destacaba la perseverancia porque buscaron prácticamente no solo en el refugio sino también en otras viviendas contiguas zona del Bañado Sur se extendió hasta la zona de Santa Ana Urcicino Velasco parte del barrio Sajonia ustedes pueden observar inclusive que la dependencia policial a esta hora de la tarde y a pesar de la detención sigue abarrotada de policías un caso que generó muchísima indignación y que finalmente repercutió en una rápida acción de los efectivos de la fuerza del orden Peter Languila inicialmente no cuenta con antecedentes penales habrían algunos relacionados a lo que es violencia intrafamiliar me dice acá que la chapa no le corresponde efectivamente a la motocicleta que finalmente el documento o el número de placa finalmente no coincide con el que aparece finalmente en el registro del motor en el número de chasis mejor dicho 214BKK sin embargo es una chapa que no pertenece que no corresponde al modelo de esta motocicleta incautada RI14 finalmente se produce la detención a pesar de que la buqueda se centró en varios otros puntos y finalmente un momento de mucha ascensión se vivió nuevamente en la comisaría cuando los familiares de la joven de la víctima increpan a Peter la anguila y finalmente ya se da ese reconocimiento reconocimiento que ya venían mencionando ellos porque cabe destacar que la familia inicialmente y también los vecinos de esa zona de las inmediaciones del colegio de la república de Perú iniciaron una investigación rápida y paralela acá se destaca también de que inclusive estuvo a punto de conformarse una comisión de justicia por mano propia una comisión de garrote teniendo en cuenta que ya lo identificaron y pretendían agarrarlo y finalmente apalearlo hasta entregarlo a la policía y ese es el sentimiento que nosotros pudimos captar tanto de vecinos como de familiares tenían la intención de capturarlo con mucha brutalidad porque generó esto la difusión amplia de la imagen en el momento en que se producía este cuasi crimen y digo casi cuasi crimen porque además de que fue muy violento hubo inclusive parte o una intención de acceso carnal con ese con ese grosero grosero y brutal manoseo bueno Alexis es algo realmente que llama la atención digo yo el actuar de este joven que no haya tenido antecedentes se lo vio tan decidido en la mañana de hoy después fue como si fuera un día normal para él fue a descansar a su casa y su mamá después recién se entera ahora si bien por la policía que obró de manera actuó de manera rápida por lo menos después de la difusión de las imágenes y quiero tener un cálculo aproximado de la cantidad de efectivos policiales inmiscuidos en este operativo han de llegar a los 50 fácilmente si fácilmente fue muy rápido el trabajo de todos ellos reiteramos tomó estado público tuvo la repercusión tanto en los medios masivos de comunicación incluyendo C9N que estamos siguiendo el caso desde que recibimos el video por supuesto también en las redes sociales y yo creo que esa presión mediática hizo obviamente que se agilice que se dinamice el trabajo y hoy podemos decir que el presunto autor señalado por todos los testigos de este caso está detenido incluso las fotografías coinciden al 100% también lo que nos decía Aveiro desde la comisaría segunda con la confirmación por parte de uno de los intervinientes en este caso de que corresponde la fotografía a la identidad de este joven detenido Alexis ahora que se va a hacer por materia de seguridad imagino yo lo van a mantener allí lo van a llevar a otro lugar porque la gente los familiares están con la sangre encendida procedimientos de rigor Marcelo el joven va a ser inspeccionado los jóvenes los detenidos van a ser inspeccionados trasladados a un establecimiento sanitario para el examen físico y médicos de rigor a fin de descartar cualquier tipo de violación de derechos humanos cualquier tipo de agresión física o abuso de poder por parte de los efectivos de la policía nacional posteriormente es derivado nuevamente al calabozo de la comisaría segunda se va a guardar la declaración ante la fiscalía la audiencia de imposición de medidas y ya prácticamente en las próximas horas y teniendo en cuenta de que existen evidencias muy claras de que el joven podría ser ya imputado procesado y se solicitaría la prisión preventiva perfecto la gente está por ejemplo escribiendo acá en el whatsapp dice haber felicitaciones a la policía por un excelente trabajo ojalá siempre trabajen así seguro que estaríamos todos felices de nuevo dice esta persona muy buen trabajo C9N dos reportes en el mismo canal lo felicito televidente desde el sur del país dice la gente el comisario dice que la criatura tiene 10 años ustedes dicen 15 cuál es la verdad bueno es 15 años que tiene justamente ya la jovencita qué buen trabajo que hizo la policía el grupo Lince tienen que actuar de esta forma dejando siempre fuera de la circulación a los malos de la historia es que la violencia con la que actúa este muchacho ustedes lo están viendo ustedes están viendo este video es lo que realmente hace que a cualquiera se le hierva la sangre porque uno piensa esta niña tiene 15 años podrá ser la hija de cualquiera de nuestros televidentes la hermana o las mismas jóvenes que nos están mirando irte al colegio un día normal faltan 10 minutos para las 7 de la mañana ella iba a la institución educativa República del Perú tengo entendido y es ahí atracada por este delincuente que en serio aparte de golpearla brutalmente le vemos que prácticamente la va manoseando a medida que intenta no sé alzarse con el celular con algún objeto de valor ella se resiste en todo momento y afortunadamente logran hoy por hoy detener gracias a la intervención de un vecino también también exactamente excelente el trabajo de la policía nacional así bien actuar dice que marquen presencia en las calles dice esta persona también hay que tener mucho cuidado con los padres mamá papá que tienen que ir ya justamente a acompañar a los niños al colegio dice esta persona ojalá que la fiscalía no le ponga libre como siempre al delincuente esto es muy pero muy atendible porque mira cuántas veces hablamos de delincuentes sumamente conocidos incluso los comisarios los efectivos policiales están cansados de tener al mismo motochorro moto asaltante delincuente del barrio para que luego la fiscalía determine una medida alternativa a la prisión está rápidamente de nuevo en la comunidad y toma represalias con aquellos que le hicieron la denuncia exactamente otra vez el tema de los derechos humanos dice esta persona fueron los derechos junto a la menor justamente también la gente se pregunta con respecto a este tema no que muchas veces aparentemente este organismo muchas veces trata de velar por la integridad del detenido y muchas veces se olvida un poco de la víctima en esta situación y nosotros Alexis vamos a retornar contigo aparentemente ya la calma sentado postura ahí en la comisaría segunda que ambiente tenemos bueno vamos a salir a la antesala de la comisaría ya los familiares de los primeros detenidos están más tranquilos también teniendo en cuenta que ya fueron desligados de la causa estos tres jóvenes que inicialmente fueron detenidos hay muchos vecinos aparentemente ahora salgo a este sector que están viniendo a manifestar también su apoyo a los agentes de la policía nacional por el hecho de haber realizado rápidamente esta detención haber concretado ustedes pueden observar inclusive todas las fuerzas policiales involucradas desde inclusive aspirantes hasta personal de investigación de delitos personal de fuerzas especiales personal investigador hubo finalmente una buena y se destaca la reacción de los agentes de la policía nacional bueno están también los familiares del joven los familiares del joven detenido vamos a conversar con ella a ver qué es lo que tiene para manifestar señora tu hijo es el que le detuvieron y qué pasó con él tengo entendido que descartás que él puede hacer el que esté involucrado disculpame que te tome de esta manera yo entiendo lo que es ser mamá y el sentimiento pero prácticamente todos le reconocen y hablan de que fue tu hijo y no sabría decirte porque así como le digo a toda la gente que me sorprende me sorprende porque esta mañana yo le encontré a mí con la cama durmiendo no era la ropa que tenía él estaba con otra ropa yo me voy a trabajar y me llega un grudo en el grupo de whatsapp que mi hijo hizo eso pero ellos dijeron que él se escapó y la reí y no me ha estado en la reí y le encontraron la hora ¿tú saliste a trabajar a qué hora? yo estaba en barrio obrero toda la madrugada mi nena tuvo su bebé y vine a bañarme a las ocho y cuarto él estaba durmiendo me bañé y me fui a trabajar y a las doce y media del mediodía me llega disculpame no es que dude de vos sino a las siete de la mañana a las seis y media habrá sido el hecho que supuestamente yo no digo tampoco tampoco digo que mi hijo no haya hecho no haya hecho y como mamá estoy sorprendida tanto como la mamá de la víctima y si mi hijo hizo ¿tiene un problemita señora? él dijo que fuma él dijo recién en la tele yo estaba fumando y no sé si actuó actuó de la droga y fuma que fuma crack marihuana no sabría decirte porque a mí no me costa a mí no me costa no te costa ¿cuántos años tiene tu hijo? veinte ¿el estudiaba? sí él terminó su colegio él estudió el NAC NPP veterinaria doctora doctora tranquilízate un ratito tranquilízate y sabe tranquilízate vamos a hablar con la prensa eso era un ratito sí señora va a venir mi otra compañera vamos a hablar con ustedes porque hay mucha hay demasiados hay contradicciones sí por favor ¿qué tipo de contradicciones más buenas inicialmente? hay contradicciones porque dice él no fue él fue fulano fue sultano vamos a hacer mucha gente y enseguida vamos a tenerle vamos a dar te vamos a dar a Lessi te vamos a dar nosotros vamos a hacer la defensora con la otra asunción maldovina ya sí nosotras por favor gracias doctora la abogada entonces que finalmente ya está finalmente asesorando a la mamá qué momento más difícil no sólo por cómo se daba la detención no sólo por los hechos sino porque también una mamá se encuentra sorpresivamente con que ahora su hijo es indicado de algo muy grave a las 8 de la mañana lo vio por última vez estaba durmiendo en su cama y no tenía la misma ropa con la que supuestamente aparecen estas imágenes de circuito cerrado el momento entonces en el cual le consultábamos también la interrupción de una abogada la que conozco hace muchísimo tiempo entonces también vamos a respetar ya una vez que existe una defensa legal asumida y si existe un pedido en la defensa obviamente vamos a respetar todas las disposiciones legales competentes es más el ofrecimiento de darnos cualquier dato una vez que ella acceda a más información con respecto a este a este tema específico exactamente quería nada más compartir contigo son los televidentes la importancia de saber en qué andan nuestros hijos muchas veces aparentemente las personas pueden llevar una vida paralela y hasta engañosa para sus seres queridos y esta mamá evidentemente no sabía nada de lo que estaba haciendo su hijo el dolor se entiende y rescato algo que decía en medio de toda esta consternación y esta angustia que prácticamente también se solidariza con la madre de la víctima se pone también en el lugar de la mamá de la víctima ella como madre entiende que este es un momento difícil no descarta de que su hijo haya sido responsable de este hecho pero pide que también se investigue como corresponde para en todo caso determinar si si o no eso ya corresponde a la fiscalía y todo un proceso ya a continuación pero hoy por hoy él es el principal sospechoso y reitero nada más el dolor de una madre en medio de una circunstancia y enterarte así de esto no es terrible realmente cuando ella decía que estaba en barrio obrero acompañando a su hija que estaba también trayendo a luz a una criatura y es algo sumamente doloroso para esta señora Alexis esto como que se va calmando reiterábamos y ahora este muchacho hablo de de Hugo Ramírez y los demás detenidos van a ser enviados entonces a una inspección me imagino yo al hospital de barrio obrero que es el más cercano claro del calabozo pasaron al área ayudantía a lo mejor para el registro dentro de lo que es la sede policial y ya posteriormente lo que va a ser la inspección médica y los procedimientos de rigor relacionados a los derechos humanos para determinar o finalmente siempre descartar la existencia de abuso de poder durante un procedimiento policial como los casos de tortura por ejemplo es fundamental este procedimiento ninguna persona detendida y hay que aclarar esto para que después obviamente la gente no forma una opinión errónea cualquier persona detenida por agentes de la policía nacional finalmente tiene que ser sometida a una inspección médica para determinar eso que les mencionaba exactamente Alexis nosotros vamos a volver contigo ya dentro de un ratito excelente tu tarea queremos recrear o queremos compartir otro tema también exactamente lo que concierne a la entrevista que también lograba Sara Valenzuela una vez que llegaba Hugo Ramírez justamente a la comisaría segunda vamos a ver usted el que le golpeó a la chica no fui yo vos sos Hugo Ramírez no vos sos Hugo Ramírez yo no fui pero todos te acusan a vos yo no fui seguro si yo no vos donde estabas a esa hora estaba en mi casa y por qué te escapaste del refugio y por qué tenía miedo me insulté tenías miedo tenías miedo de qué tenías miedo lo que decía Hugo Ramírez un poco más temprano Sara llegaba allí también con lo justo a conversar con él y en todo momento negaba la autoría bueno algo que también justamente hablaba con nuestros compañeros que están muy atentos a Jorge Paredes me decía uno de los detalles que hace que uno no dude por lo menos de que él es el autor es la característica del cabello él tiene un flequillo bastante pronunciado que lo vamos a ver una vez que ella le patea la víctima le patea el van a ver a la altura de la cabeza sale volando el quepis y es ahí donde se ve justamente ese peinado que él tiene el flequillo bastante particular entre otros detalles la ropa las prendas de vestir digo nomás que uno ve a priori así el video y bueno son algunas características que lo hacen suponer que sí que efectivamente se trata de él al menos los efectivos policiales es lo que confirman no podemos decir que es el autor porque finalmente la justicia es la que determina luego exactamente ahí justamente se ve a ver si sacamos el zócalo un ratito vamos a ver justamente cómo se nota el flequillo prominente como decía Sol y también la contextura física de este muchacho alto flaco con el torso bastante grande y se puede ver cómo actuaba de esta forma la viveza de Ramírez que aparentemente después de cometer este hecho siempre hablamos de la presunción fue a su casa se cambió de ropa ahí tenía una bota un estilo bastante particular después también un jeans aparentemente de color azul una campera que sería de un color oscuro también hay que decirle a la gente que el circuito cerrado como que ha distorsionado los colores desde las imágenes pero se observa sin duda alguna detalla que decía Sol el tema del flequillo que hace prácticamente de que todo cierra sobre su persona la delgadez del muchacho la altura aproximada y otras y otras cosas verdad que obviamente se determinan una vez que se ve minuciosamente y se ve justamente el cabello de este muchacho que posteriormente lo vemos ya a la hora de llegar ahí a sí exactamente y bueno por más que él niegue son muchos elementos en su contra vos sabes que como dice un viejo dicho por algo pasan las cosas verdad como ese pequeño detalle yo creo que si de por ahí esta nena no le pateaban el rostro a este muchacho y no daba no daba la posibilidad de que parte de su rostro sea visible a lo mejor lo buscaban todavía a esta altura no lo detenían todavía verdad pero hizo tan bien esta nena en sacarle el gorro de una patada y mostrar parte de su cara y es una pena por esa mamá yo me la siento mucho a la madre de este joven ella evidentemente no tiene la culpa de lo que hace su hijo ya es un hombre hecho y derecho 20 años ya sabe que está bien y que está mal y también mucho a la parte de la víctima esta niña como estará ahora por ejemplo y hablábamos más temprano con la mamá de la víctima nos decía que lo positivo de todo esto es que ella se encuentra en buenas condiciones hay entrevistas con Alexis adelante adelante a ver el audio le dio su rostro le pediría que hay distorsión en la imagen porque es el padre de la niña que fue víctima y finalmente hubo hubo abuso entonces yo recomendaría la distorsión de la imagen ¿qué sabe de él? ¿de lo poco que le conoces qué sabe? no sé nada pero sí se dice que fuma algo así ¿se le suele ver por el barrio bajo los efectos? sí se le suele ver ¿cómo está tu hija? y está traumada yo le dije vamos ya no quiere venir no quiero verle su cara así ese es mi hijo disculpame la pregunta y eso se ve en las imágenes él además de asaltarle ella confirma que hubo un manoseo no hubo me golpeó me dijo si le agarró acá del cuello le puso su rodilla por algo así ella tenía celular tenía celular tenía pero no le sacó no le sacó robo sí robo era su intención sí no hubo abuso por parte de él no hubo abuso ¿qué fue lo que le dijo de la persona? tu celular tu celular tu celular le digo ¿vos viste el video como ella reaccionaba a la valentía de tu hija que le puso a patear en la cara? sí le dije me dijo le pateé dos veces me dijo si no me iba a sacar luego la zona muestra que hace un mes hubo ataques similares tal vez sea la misma persona ¿ustedes escuchaban? no, no sé yo eso no ahora nos quedan como que con miedo él puede tener amigos puede haber gente que quiera tomar venganza porque se le detiene vos decís que una zona muy peligrosa señor una zona peligrosa ahí todo es como dice algo y hay mucha normalidad también en lo de I-14 y lo de Urcicino que es el que pasa yo no sé en ese tema yo no sé si hay realidad si yo soy yo trabajo yo a la mañana me voy a mi trabajo a la tarde vengo en mi casa yo otra vez ¿no contentó el ministerio público alguien ya ofreció servicios de contención hasta ahora no estamos en un refugio que se llama Mapa ahí en Sajonia en Sajonia ¿de dónde son? en el Bañado Sur ¿y cómo está la situación el agua? si el agua está bajando ahora pero nos van a volver nos van a volver si la gente dice que no nos muquemos ¿tu hija iba a entrar al colegio cuando ocurrió? estaba a dos cuadras del del refugio donde nosotros vivimos estaba caminando se estaba yendo en su colegio vos llegaste a ver si ya tiene lesiones en alguna parte del cuerpo moretones yo no le hice su mamá lo que con su mamá no me hablo lo que habla más ¿cómo papá cómo que sentís cuando veo otra vez el video? hasta ahora me pone nervioso y usted dijo no sé qué voy a hacerlo si lo encuentro que yo le estaba buscándolo ¿cuánto camina de llamar a irse a la escuela de tu pueblo? y ponerle un poco lejos a partir de ahora que te no la la provincia no se va tiene uno nuestro sobrino que se suele ir con ella pero justo con la jovena no se fue ¿qué te pareció el trabajo de la policía? está bien felicidad gracias a ellos se les detuvo si yo me fui en el bañado le busqué no le encontré un niño le había identificado si si al mirarle ahí en la foto la gente que vio el hecho también lo reconoce que estuvo cerca lo reconoce a él si le reconoce a él además del video hubo un reconocimiento de otra gente y tu hija si en el hipotético caso de que pudiera venir a verlo lo reconocería si yo le pregunté si ese ese cuando vio la tele ahora ¿su hija le pudo ver bien la cara? si dijiste que era mejor que cuando la encuentre mejor que no la encuentre pero acá en el momento acá pero no acá ya nada yo te llevo en la calle si le contaba si ahí era otra cosa no sé ni qué yo le iba a hacer ya tranquilidad entonces ahora que la policía si eso fue tranquilidad si con su nombre señor Alberto Adorno gracias don Alberto Adorno entonces el padre de la víctima disculpen por haber sugerido en un momento dado el hecho de distorsionar la imagen porque se presumía además un caso de abuso sexual compañeros sin embargo ya esto es descartado por la propia víctima en todo momento aparentemente lo que hubo es violencia pero bueno eso finalmente tras una inspección forense será determinada o determinado el hecho de que si se produjo abuso o no ahora también importante Alexis no un tema para las autoridades de la comisaría segunda y todas las conlindantes en la zona que importante sería que en horarios claves de entrada de colegio oficinas salidas y demás haya un patrullaje permanente allí no sé si el grupo Lince puede dar una vuelta también porque acá aparentemente a esa hora era terreno de nadie y este muchacho estaba pescando justamente ver quién salía de su casa en ese horario que generalmente lo era el horario donde todos salimos para hacer nuestras actividades laborales o ya lo decía también Marcelo para ir a las instituciones educativas entonces es eso lo que se debe realizar por lo menos me imagino que es la postura y lo que van a también solicitar nos imaginamos los propios vecinos a ver hay un circuito cerrado allí Alexis tenés algo de vuelta el día anterior donde realizó un atraco también casi en el mismo lugar casi en el mismo lugar o sea corresponde al área donde se produce y ustedes están analizando ahora comisarios estoy analizando si es el mismo porque a este sujeto todavía no le estamos agarrando pero hay dos en esta imagen si puede ponernos de nuevo comisario para ir también contextualizando todo en esta imagen nueva de un día anterior en el mismo lugar y en donde se sospecha serían las mismas personas se ve el momento del asalto o cuando ya escapaban no, no, no se ve en el mismo en el momento del asalto en este por ejemplo se ve en el momento de asalto ahí viene un tipo alto ahí se va ahí va a venir la víctima ahora este otro aclaramos siempre hace 3 o 4 días este muchacho hace poco que está viniendo de Fuerte Olimpo por eso es lo que desde hace 3 o 4 días empezó a se levantó otra vez el índice de la inseguridad por el asalto ahí le apretó a la víctima ahí le apretó y corrió la víctima corrió puede poner otra esa parte donde le agarra la víctima ahí ahí cruza la calle si, ahí cruza la calle y le espera a su víctima y ahí asalta cuchillo tiene comisario cuchillo cuchillo tiene acá contra la chica no usó cuchillo contra la otra con el teclado no, no usó no, no, no sacó no, no se veía es muy tranquilo comisario muy tranquilo por eso nosotros justamente por eso estoy analizando si no es el mismo ahora pero es un tipo alto también aparentemente y ahí es cuando se van para asaltar de ahí por ejemplo ya pasó la otra imagen y acá acá es cuando corre ahí le va a asaltar ahí le asalta podría ponernos tenemos tiempo comisario vamos a poner otra vez el minuto ese video de cuando empiece a caminar por favor eso es cuando y acá eso es sobre el trejo de Sanabria sí y ahí identifica a su víctima en la esquina en la boca calle aparentemente aparentemente donde se produjo así mismo ahí está asaltando ahí ahí perpetra sí ahí perpetra el asalto y después ahí viene su víctima ahí pasó sí y después se va corriendo la víctima se va corriendo hacia allá y él va a venir otra vez por esta calle ahí viene otra vez con mucha tranquilidad ahora repetimos la otra toma por favor comisario Galeano ahí corre la otra toma la otra toma es este de ser la misma persona él ya tenía esa zona en su jurisdicción ya he hecho que comisario una jurisdicción delictiva por eso yo confirmo que hace poco que vino él con esta prevención ya se confirma eso porque él vino recién de Fuerte Olimpo y a partir de eso aumentó nuestra inseguridad o sea que el atraco de esa zona tenemos dos tres denuncias sobre este caso casi en el mismo lugar Alexis un detalle es del refugio viajó a Fuerte Olimpo y ahora regresó y cuando regresa es cuando aumentan llamativamente los casos de asalto hace cuatro o cinco días hace que aumentó el índice de robo de esa zona Marcelo disculpame decía nada más un detalle Alexis en ese segundo video donde el delincuente ya huye tras cometer el hecho en los últimos segundos se saca la capucha se saca la capucha no sé si es posible ver el peinado por lo menos se saca la capucha ahí vamos a poner vamos a poner completo ahí Derrick va a captar mejor ahí se va ahí se abre el bebé el Kili y ahí es cuando está a punto de cometer el asalto sobre Trejo de Sanabria y me decía que en un momento nueve y cuarto si usamos como referencia entre las siete y las nueve de la mañana Marcelo dos horas de diferencia con respecto al de hoy y ahí cuando regresa ahí es cuando está asaltando ahí identifica a la víctima que está del otro lado de la calle la asalta y en un momento dado sobre la misma vereda un poco sobre la calzada además ahí también le dejo a usted un Marcelo le echo de y ahí se sacó la capucha muy rápido mira el pelo como le vuela entonces otra cámara pudo haber captado y nosotros buscamos cámaras por ahí cerca y es lo único que tenemos ahí cerca y ahora los expertos van a decir que fue él o no dale gracias comisario una pequeña preguntante que te vayas Raquel Rojas con muy buen tino nos dice en tantas horas que ya han pasado ningún agente fiscal se ha acercado cierto o no no vimos ninguno de ellos allí conste que la barrial 3 está cerquita yo no sé si el procedimiento tuvo acompañamiento fiscal los primeros al menos yo no 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 vi acá por lo menos en la comisaría bueno ahora se lo lleva a los fiscales barrioleros ya vino ya está ya ha habido la fiscalía ya está interviniendo así que vamos al patio disculpe pero creo que es Sara la imagen no Derli creo que tenemos la imagen para ir con ella es de Alexi es Derli yo la estaba mirando acá en la televisión mientras que Derli se me escapó pero lo hizo muy bien como siempre Derli así que si al hospital de Barrio Obrero Barrio Obrero Derli pregúntale ahí es que tengo que subir una escalera ahora más entonces de lejos y de rota si eso era lo que nos estaban ya manifestando anteriormente a esto de que iba a ir al hospital de Barrio Obrero para hacerse ese chequeo que siempre se solicita una cuestión ya protocolar en todo este tipo de casos y de detenciones así que vamos a ver luego que se dispone ya están agentes fiscales intervenidos e interviniendo en esto así que ellos son los que luego van a determinar luego ya la participación del jugador penal y cuál es la medida que le van a dar excelente la tarea de nuestro compañero Alexis Aveiro también de Sara Valenzuela más temprano Fernanda Chamorro Nata Cáceres Joel Sandino gran despliegue también de nuestro equipo periodístico de C9N y el SNT para brindarle a ustedes la información de primera mano y al instante quería nomás decir una cosita en ese video que estábamos analizando hace un ratito se me hace a mí me da la impresión presumo así que puede ser un muchacho por el detalle del pelo por el cabello sí eso es lo que van a estar determinando finalmente me imagino y aparte hay muchas cámaras de circuito cerrado en la zona se puede dar un seguimiento eso fue el 21 ¿verdad? sí y hoy estamos el 25 así que generalmente las cámaras tienen un lapso de una semana aproximadamente antes de que se hace tipo un reset ¿verdad? así que yo creo que vamos a poder adquirir en el caso de que se haga un seguimiento más imágenes de la zona una cosa que también venía diciendo el compañero Jorge me decía generalmente en estos casos para ir chequeando cualquier cosa que tenga que ver con la vestimenta con el quepi con el calzado se hace un allanamiento en la vivienda se hace un procedimiento de verdad de rigor para confirmar o descartar si se trata de la misma persona ahora son demasiados elementos en contra de este muchacho así que yo creo que prácticamente este caso se va cerrando de hecho criminalística va a tener que hacer seguro varios análisis de algún tipo de elemento de cabello que haya quedado en la ropa de esta nena también en comparación con la de este muchacho así es que nosotros vamos a seguir muy de cerca lo último de este tema es que ahora el detenido Hugo Ramírez en compañía de un segundo también no sé cuál es la identidad del otro muchacho que también va detenido están rumbo al hospital de Barrio Obrero para una inspección médica exactamente vamos a estar muy pendientes de más novedades de este y otros casos aquí en Tarde Noticias que estaba ocultando este sujeto estaba oculto específicamente al costado mismo de un ropero y gracias a Dios pudimos proceder a la prisión ¿es el que está ahí reaccionando contra la gente? este muchacho es la persona que está buscando así mismo efectivamente 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 es el sujeto que ingresó primeramente fue es el sujeto vamos a acercarnos ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué hiciste? yo no hice nada yo no hice nada ¿eh? yo no hice nada pero te hiciste que no búsqueme el doctor ¿eh? ¿qué pasó? yo no hice nada ¿eh? yo no hice nada ¿y vos sol que apareces? ¿vos sopiste la anguila? no ¿y qué es lo que pasó? ¿dónde estabas esta mañana cuando se produce eso? en mi casa estaba en mi casa ¿y por qué crees que te culpan a vos? yo no fui ¿y por qué te respondes? por la apariencia nomás por la apariencia ¿vos sos consumidor de nada antecedente? no, yo no tengo nada antecedente, nada ¿por qué la atacaste atacó a vos? Hugo, ¿por qué la atacaste? no, no fuiste a vos, entonces me explica teóricamente ¿qué fue lo que pasó? no ¿qué pasó con ti? no, mi casa ¿qué querés mencionar con respecto a todo esto que se te acusó? mentira, mentira yo no fui ¿y no querés mostrar tu cara para saber si sos o no para hacer la comparación? no, yo no fui ¿por qué te estabas ocultando de la policía? ¿vos te estabas escondiendo? ¿vos estabas oculto de la policía? no ¿y no tenés antecedentes? acá tus amigos dicen que muestres tu cara para poder hacer no tengo nada antecedentes, nada mi nombre está limpio ¿por qué te escondiste entonces en la policía? ¿y qué? yo estaba fumando y nada nada, yo no hice ¿vos sopitas en la isla? sí ¿por qué te dicen así? y me dicen mucho para invitar ¿negas entonces la autoría? sí, voy a negar acá a la gente ¿qué deberías hacerle? es la mejor nada ¿qué no te pasó, Peter? nada, yo no hice nada ¿y si necesitan nada? ¿por qué te estás escondiendo, Peter? y qué tan yo no me estaba escondiendo ¿dónde estabas cuando la policía te detuvo? ¿dónde estabas cuando la policía te detuvo? ¿vos te has escondido, Peter? no ¿por qué te corriste de la policía de refugio? yo no corrí ¿y dónde mismo estaba cuando te detuvieron? yo vivo ahí en la isla que te avisaron que te estaba buscando en la policía acá acá ¿otras son los familiares? ¿cómo estás? ¿qué pasó? ¿vos sos? yo soy el tío yo soy el tío ¿te reconoces? ¿estás tú violó lo que sos? ¿entendés? no te dice ¿qué es el tío? 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 ¿son un estudio o lo que sos? bueno, una vacía tus propios familiares te están cuestionando ¿tontas? ¿qué pasó? yo no sé ¿qué es el tío? ¿qué es el tío? acá los familiares la víctima te reconocen? ¿por eso tenías algo para decirle a ellos? no, no, no no, no ¿cómo te me haces el tío? no, no, no no, no no, no no ¿qué es el tío? ¿qué es el tío? ¿qué es el tío? ¿qué es el tío? la gente le estuvieron buscando no sé por cuántas horas yo me enteré a las doce y media de mi trabajo tuve que pedir permiso y venir y yo desconozco lo que hizo supuestamente mi hijo no digo que ha de ser verdad no digo tampoco que ha de ser cierto porque a mí no me consta solamente por la noticia y por la multitud de la gente que le encontré en mi casa me enteré de lo que pasó con mi hijo ¿pero él cuenta con antecedentes? ¿en algún momento ya tuvo algún problema con la justicia? no, no él no estuvo preso él no estuvo en la cárcel él no salió recién de la cárcel él vino recién del Chaco trabajando después de dos años él vino en mi casa no, es que él salió recién de la cárcel eso es mentira porque también estaba manejando que él es drogadicto y que él acababa de salir de la cárcel no, de ninguna manera de que sea drogadicto yo no digo que no pero a mí no me consta que él fume ni que tome ni que consuma pero de que tenga antecedentes no tiene antecedentes mi hijo no tiene antecedentes ¿y él dónde vivía, señora? él estaba por el Chaco por el norte trabajando como inseminación vacunación de ganado de caballo todo lo que sea pero él hace un mes recién que vino acá en la RIC14 un mes ¿y él estaba viviendo en ese asentamiento? en el asentamiento en el asentamiento ¿alguna vez ya tuvo algún problema con algún compañero de por ahí algún amigo algo? nunca se va a ver señorita se va a ver pasando su número de cédula se va a ver desde luego que se van a saber qué clase de persona es mi hijo si tiene antecedentes si no tiene si tiene deuda con la justicia solamente acá lo de la comisaría se van a encargar ¿se la ve bastante afectada señora? ¿se asustó? me asusté me siento indignada como mamá porque lo que le pasó a la nena se me pasa por la mente y verle en ese instante si es mi hijo o no es mi hijo es una criatura que no se podía se defendió se defendió muchísimo esa criatura pero estoy con la familia yo no le niego a nada se fueron la policía buscaron en el refugio no le encontraron a mi hijo en mi casa yo no le escondí yo no sabía dónde estaba porque como que el consumer jamás va a te va a aportar un celular estoy mal como mamá y como la mamá de la nena estoy me siento mal no tengo palabras pero estoy muy dolida y esto es por culpa de la droga si él actuó si él hizo no hizo estando conscientemente en efecto bien vamos a seguir con más informaciones aquí en tarde noticias les parece vamos a hablar de este trabajo de la cenar que ha tenido un resultado bastante positivo y la información señala lo siguiente la intervención de un punto de distribución de crack en la ciudad de San Lorenzo vamos a la imagen a pleno por favor señor director para contarles que en el barrio María Auxiliadora de esta ciudad universitaria fue llenada una casa con base a investigaciones previas que indicaban que en este lugar funcionaba un foco de venta de drogas entonces el fiscal el doctor Osmar Segovia dispuso el ingreso a la casa en donde los agentes especiales encontraron crack ya en el sanitario de la vivienda Eligia Mesa Cantero dirigía el ilícito y se concentraba ya a entregar a cualquier hora del día las dosis de crack 15 piedritas listas ya para su comercialización cuyo peso alcanzó 8 gramos también sacaron del lugar dinero en efectivo con billetes de baja denominación presumiblemente producto de la venta de las sustancias la señora intentó despojarse de las evidencias lanzando las reiteraciones al inodoro por el hecho esta mujer fue detenida y se encuentra en la base de operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas de la Secretaría Nacional Bueno, vamos a hablar de esta situación que se dio en la zona de Itán Ramada, en la zona justamente de Lambaré, en donde un delincuente, en el momento en que iba cerrando ya esta señora a su local comercial, llegó hasta ahí fingiendo ser cliente para luego dar a entender sus verdaderas intenciones. Se alzó con aproximadamente un millón y medio de guaraníes. Un hombre llegó hasta un kiosco ubicado en el barrio Itán Ramada cuando estaba por cerrar. Pidió a la dueña unas empanadas y se quedó a comer y mirar el local hasta que cerrara. Una vez que se retiró la dueña, el hombre tomó un pedazo de escombro y lo lanzó contra el vidrio templado del local y lo rompió. Ingresó al comercio y se llevó la suma de un millón y medio de guaraníes en tan solo segundos. Un millón y medio es lo que llevo de mí. ¿Plata que tenía guardada? Plata que tenía guardada para reponer mi mercadería. ¿Cómo fue que llegó? Llegaste a ver quién es. Él estaba acá comiendo empanada. Y ya me avisaron que él era un ladrón. Entonces, yo para no llevar por mí mi plata, agarré y guardé nomás en el cajón. Porque él estaba sentado acá afuera. Sí. ¿Por miedo a que te robe luego? Por miedo a que me robe luego. O a que me haga algo a la salida. Entonces dejé nomás ahí y salí. Llevé mi puerta y me fui. Cuando llegué a mi casa ya me avisaron que ya rompieron. No pensé que iba a romper la puerta. Lo llamativo del hecho es que el local se encuentra a metros de la Comisaría 13 de Asunción. Según la dueña del local, Nancy Brites, el autor del hurto agravado sería un adicto de la zona que mantiene en zozobra a todo el barrio. El sujeto de la casa se estaba ocultando. Este sujeto estaba oculto específicamente al costado mismo de un ropero. Y gracias a Dios pudimos proceder a la prevención. ¿Es el que está ahí reaccionando contra la gente? En este lugar. ¿Es este muchacho? Es el sábado. Es la persona que está buscando. Así mismo, efectivamente. Efectivamente. Efectivamente es el sujeto que ingresó primeramente. Efectivamente fue ese sujeto. Vamos a acercarnos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Nada, yo no hice nada. Yo no hice nada. ¿Eh? Pero te hiciste que no vos como el doctor de esto. Yo no hice nada. ¿Eh? Yo no hice nada. ¿Y vos sol que aparece, vos sopiste la anguila? No. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Dónde estaba esta mañana cuando se produjo eso? En mi casa estaba. Ajá. En mi casa. Ajá. En mi casa. ¿Y por qué cree que te culpan a vos? Yo no fui. ¿Y por qué te... 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 Carencia nomás, por la parencia nomás. ¿Vos sos consumidor, ten antecedentes? No, yo no tengo nada antecedentes, nada. ¿Por qué la atacaste a atacó el nudo? Hugo, ¿por qué la atacaste? No, no fuiste, vos. Entonces me explica teóricamente. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ti? ¿Por qué la atacaste a vos? ¿Cómo te estabas a esa hora? No, mi casa. ¿Qué querés mencionar con respecto a todo esto que se te acusó? Mentira, mentira. Yo no fui. ¿Y lo querés mostrar tu cara para saber si sos o no, para hacer la comparación? No, no, no fui. ¿Qué pasó con ti, vos? No, yo no fui. ¿Por qué te estabas ocultando de la policía? ¿Vos te estabas escondiendo? ¿Vos estabas oculto de la policía? No. Si no tenés antecedentes... Acá tus amigos dicen que muestren tu cara para poder... No, no tengo nada antecedentes, nada. Yo... mi nombre está limpio. ¿Por qué te escondí entonces de la policía, vos? Y que yo como... estaba fumando, gría, y... ¿Nada? Nada, yo no hice. ¿Vos sos pites la isla? Sí. ¿Y por qué te dicen así? Y me dicen, mamá, mucho para ahí, Peter. ¿Negás entonces la autoría? Sí, voy a negar. ¿Aca la siguiente? ¿Qué deberías hacerle a la menor? ¿Qué le ha pasado, Peter? Nada, yo no hice nada. ¿Y si necesito nada? ¿Por qué te estabas escondiendo, Peter? Y que está... yo no me estaba escondiendo. ¿Dónde estabas cuando la policía te estuvo? ¿Dónde estabas cuando la policía te estuvo? ¿Vos te estabas escondido, Peter? No. ¿Por qué te corriste de la policía de refugio? Yo no corrí. ¿Y dónde mismo estabas cuando te detuvieron? Yo vivo ahí en la red. ¿Y que te avisaron que te estaba buscando la policía? Acá, acá, ¿otras son los familiares? ¿Cómo estás a tu cara, papá? ¿Qué pasó? ¿Vos sos? Sí, yo soy el tío, yo soy el tío. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Son cagón, cagón lo que son, estúpido. ¿Cuál es tu nombre? Estúpido lo que son. ¿Entendés? No tenía ese... ¿Qué empezaste ese momento para hacer esas cosas? ¿Te reconoces tú, eh? ¿Son un estúpido lo que son? No, no, una vacía. ¿Tú, que mis familiares están cuestionando? ¿Tontas, qué pasó? Yo no fui. ¿Tontas, qué pasó? No, no, no. Acá, acá los familiares de la víctima te reconocen. ¿Tienes algo para decirle a ellos? No, 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 pa. ¿Vos que me haces el aire? No, no tengo. recordarán que hace muy pocas semanas se daba la modificación del artículo 245 del código procesal penal sobre la prisión preventiva Ulises Quintana respaldado en esa situación también puede obtener la libertad y una persona a la que vemos en pantalla pidió también volver a su casa exactamente y hablamos de justo Cárdenas el expresidente del instituto de desarrollo rural y la tierra el INDERT quien bueno finalmente va a seguir recluido por orden del juez Helio Ovelar rechazaron esta solicitud. El magistrado se allanó a la posición de la fiscal Susi Riquelme quien se opuso también a la solicitud de la defensa según informaron ya un poco más hace un ratito nada más consideró que hay un peligro de fuga y obstrucción a la investigación que está en curso. Hablábamos de este artículo del 245 recordar también que lo mismo hizo la representación legal del ex senador Óscar González Daer pero también este pedido hasta el momento no fue estudiado recordando que el ex titular del INDERT está privado de su libertad desde el 3 de diciembre del año 2018 en la cárcel de Tacumbú. También están procesados por el caso sus hijos justo Cárdenas Papalardo María Alexandra Cárdenas Papalardo y Alan Cárdenas Rodríguez todos ellos por lavado de dinero. Noviembre 2018 es la fecha en que imputaban a Cárdenas a cargo de la fiscal a Natalia Fuster y bueno la investigación había iniciado ya un año antes. De acuerdo a la fiscalía este es el monto que no se pudo justificar. Dos mil seiscientos cuarenta y cuatro millones de guaraníes. Qué bárbaro una ponchada de plata inimaginable realmente. El incremento se dio en cuánto tiempo Sol? En un plazo de diez años entre el dos mil ocho hasta el dos mil dieciocho. En el defensor del Chaco Bon Jovi. John Bon Jovi por Dios en su momento de tanta juventud tan churro ya era manager y que no señoras por Dios. Eran otras cosas eran otros tiempos. Otros tiempos y bueno pero bueno siempre recordamos en este jueves de recuerdos alguna de las músicas que les remondan a esas décadas también enseguida vamos a estar seguramente escuchándonos más. Exactamente por de pronto vamos a hablar de esta triste realidad que nos lleva al contrabando. Otro episodio de suma violencia. La vez pasada quemaron una camioneta de la cenave, destrozaron uno de nuestros móviles y ahora qué pasó en Paso Medina? Bueno zona de Villaliza justamente en donde se registró este procedimiento contrabandistas que intentaban ingresar con mercadería ilegal. Hablamos de azúcar y tomate actuaron con mucha violencia. Exactamente también aparentemente eh utilizaron petardos y hasta armas de fuego contra los intervinientes. Todo pasó ahí cerca del río. Compartimos el informe. Adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puerto Medina En Villa Elisa, a orillas del río Paraguay, fue escenario de un enfrentamiento entre contrabandistas y agentes de la prefectura naval. Las personas que ingresaron mercaderías al país de manera ilegal reaccionaron contra los intervinientes con petardos y disparos de arma de fuego. Según el teniente Ronald Rodríguez, fueron decomisadas 90 cajas de tomates y 20 bolsas de azúcar. Estamos contabilizando casi 90 cajas de tomate y casi 15 cajas, 15 bolsas de azúcar. ¿Ustedes llegaron a divisar a algunas personas que transportaban esta mercadería? Nosotros, justamente en el momento que la gente estaba tratando de cargar esta mercadería en un camión, nosotros procedimos a la incautación. Tuvieron participación del procedimiento agentes de delitos económicos. El subcomisario Humberto Jiménez mencionó que las mercaderías serían de procedencia argentina. Estamos procesando algunos datos que de esta zona, efectivamente, se estaría bajando a unos productos presumibles de contrabando. ¿De qué origen serían estos productos? En este momento, manejamos que sería de procedencia argentina. El agente de la COIA relató que reforzarán la seguridad para luchar contra el flagelo del contrabando en puntos claves por donde pasan las mercaderías y evitar más enfrentamientos atendiendo los hechos violentos que ocurrieron en los últimos días. Se está previendo, ahora justamente tenemos personales en el abasto para los recorridos, mayor cantidad de funcionarios policiales en el caso de abasto y también en la parte de Vista Alegre, justamente porque ya tenemos esa experiencia. El tiempo que a veces tarda para tomar una incautación, les da para que puedan llegar y querer rescatar de su mercadería. Tienen un equipo bastante organizado también. Con este tipo de procedimientos, buscan desalentar el ingreso ilegal de mercadería a nuestro país, especialmente de tomates que perjudican directamente a la producción nacional. Cuando se registran temperaturas más bajas, a los 10 grados, por ejemplo en este caso 9, ya los refugios de la CEN empiezan a abrir sus puertas. Exactamente, esta activación por decir así que se registran en diferentes refugios de nuestro país es sumamente importante para aquellas personas que están en situación de calle, en situación vulnerable y que bueno, por supuesto no tienen las condiciones para sobrellevar estas condiciones climáticas. Por lo menos hasta ahora hay 14 personas entre hombres y mujeres que han llegado a este refugio y evidentemente va a ser muy importante que la gente pueda llamar al 911 a las instituciones para que estas personas sean rescatadas. Compartimos con ustedes este informe que realizó Emi Báez muy temprano. La Secretaría de Emergencia Nacional activó en la noche del miércoles el hogar de invierno recibiendo a 14 personas, la mayoría de ellos en situación de calle. Asimismo tuvimos 14 personas anoche aquí en nuestro hogar de invierno, Estados Unidos y 824 casi justicia de Moreno. Tuvimos 14 personas las cuales 11 son varones y 3 mujeres que le dimos el abrigo correspondiente y la atención de los compañeros de la Secretaría de Emergencia. Le damos esa comodidad a ellos, verá, inclusive ustedes están viendo la innovación que tuvimos, verá, y la atención a ellos, este lugar muy lindo realmente y le damos cocido con leche, con coquito, con lo que corresponde, verá. ¿Cuántas alimentaciones o cuatro alimentaciones? Dependiendo de la cantidad de gente que estén, verá, desayuno, almuerzo y también la merienda y después la cena, inclusive sigue. Las que siguen todavía, algunas deciden quedarse, otras deciden irse y volver. Así mismo, la atención y el cariño de los compañeros que están con ellos todos los días. Prácticamente como parientes le tienen, verá, cada persona tiene su forma de ser, entonces dependiendo de cómo sean ellos le tratamos, verá, un ambiente muy cariñoso de parte de los compañeros para ellos, verá, la atención de todos los funcionarios. Nosotros tenemos una página donde la gente puede, inclusive, escribirnos, comentar qué lugares y tenemos todo contabilizado ya, todo monitoreado, verá, el tema de la cantidad de personas, dónde vienen, cuántos años tienen, verá, y se le hace un seguimiento. Se le hace un seguimiento, la página es abriga.cem.gov.py, verá. ¿Telefónico para que la gente tenga y pueda denunciar también en caso de pedir asistencia? Pueden llamar al 440-997 al 8, nosotros, dependiendo del patrullaje que tenemos toda la noche, verá, haciendo su recorrido, nos llaman y nos avisan en qué situación, en qué lugar están, entonces nosotros nos vamos a ver si las personas realmente quieren venir o no. En todo caso, si nos quieren venir, anoche tuvimos, por ejemplo, cuatro personas en situación de calle que no quisieron venir, pero de igual manera le dejamos colchoncito y frazada. Todo bien, muy bien atendida, muy bien cuidada, no me puedo quejar, todo bien, porque estando en una situación como yo estoy es tremendo. ¿De dónde va a venir, señora? El barrio obrero. ¿No tiene ningún lugar donde... No, no. No, y acá recibo todo lo mejor, muy segura. Ah, segura. Sí, por sobre todo. Y bueno, anoche llegaste... Anoche llegué. ¿Te vas a quedar aquí hasta que pase el frío? Hasta que pase el frío. ¿Eres familiar? No, 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 ya no. Nada que ver ya. ¿Sola? Ya estoy sola. La mayoría de las personas deciden quedarse en este sitio por lo cálido y por las comodidades que brinda cualquier denuncia para rescate de personas en situación de calle. Lo pueden hacer al número telefónico 440-997-8. Uno de los grandes clásicos también de la música. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de esto que ocurrió en la zona de Ciudad del Este, en donde un hombre... No se sabe todavía las intenciones que tenía, cuál es el trasfondo, pero decidió realizar varios disparos contra una bodega. Exactamente, varios tiros que han destrozado prácticamente el vidrio y otras dependencias de este negocio de venta de bebidas. Ahora la policía trata de buscar al autor de este hecho. Un desconocido a bordo de una motocicleta realizó varios disparos contra esta conocida bodega ubicada en Presidente Franco. De acuerdo a los datos, no dejó víctimas, pero sí cuantió sus daños materiales. Se recepcionó una llamada telefónica en la oficina de guardia sobre un hecho de disparo de arma de fuego, siendo a las 23.30 horas, inmediatamente personales de patrulla a cargo del oficial segundo, Alcaraz, se constituyó en el lugar donde dialogaron con el propietario del local denominado La Hostia, el señor Regis Derlis Arnaldo Uriarte Gavilán, quien manifestó que minutos antes, una persona desconocida, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta, en movimiento, extrajo un arma de fuego y disparó contra el local, impactando contra dos biciculeres, que de cuya consecuencia quedaron con daños materiales. No se reportaron ninguna víctima de lesión. Por el momento, la policía trabaja en busca de identificar al supuesto autor a través de las imágenes del circuito cerrado. Vamos distendiendo un poco más la situación en cuanto a lo que ocurría bien temprano. Prudemos el recuento, ¿no? Exactamente. Esto que ocurría en la zona de Sajonia, una joven de 15 años iba rumbo a una institución educativa y fue asaltada por este delincuente, al menos intentó asaltarle y la agregó brutalmente. Luchó 15 minutos más o menos con este muchacho que fue buscado afanosamente por casi 50, 60 efectivos policiales que rastrillaron toda la zona del refugio de Rey, 14, fueron hasta albañado sur. Finalmente, tras tres horas y media casi de búsqueda, lograron identificar. Exactamente. Se trata, supuestamente, del joven Hugo Ramírez, de 20 años, alias Peter Languila, conocido en la comunidad proveniente de la zona del Chaco. Por lo menos ahí estaba trabajando un tiempo. Recientemente llegó a la capital y, bueno, se los indica a él como el responsable de este tremendo ataque a esta joven de 15 años. Su señora madre llegó sorprendida hasta la comisaría segunda, donde este muchacho fue ya enviado luego de detenerlo en su propia vivienda. Él estaba durmiendo tranquilamente en el refugio, se cambió de ropa con respecto a la que llevaba puesto a la hora del atraco y, finalmente, esta señora dijo que ni siquiera sabía que su hijo andaba en los malos pasos, que sí sabía que consumía marihuana, pero que no pensó nunca que iba a salir a asaltar. Y los familiares rápidamente reconocieron a este joven. De hecho, el padre de la menor quiso llevarle a la nena para que pueda hacer el reconocimiento cara a cara. El estado de shock de la pequeña, el momento, obviamente, de trauma psicológico no le permite todavía a esta niña hacer justamente este procedimiento, pero los familiares, vecinos, todos lo reconocen perfectamente. Y vamos a hablar de buen cine apoyado por el Sistema Nacional de Televisión. Orsay se viene a las pantallas grandes y por eso les presentamos, un adelanto, este tráiler de lo que se va a presentar. Veamos. Con mucho éxito se estrenó oficialmente el tráiler de Orsay, esta película paraguaya de comedia, que pretende instalar este género en nuestro cine. Síndrome de Herzman. Estamos cagados. En una semana tiene que ir tu agua, luego perdemos la casa, la despensa, todo. En serio, los perros, yo conozco un abogado re buena onda y re pro. Le voy a hablar de vos si querés. Mucha comedia, una película familiar para que disfruten, para que se rían y se distiendan un rato. Bueno, la trama cuenta las desventuras de Rafael Caballero, es el personaje tratando de salvar el negocio familiar de las ocurrencias que hace de su hermano, el hermano menor que es Bernardo, que claramente lo mete en problemas todo el tiempo. Entonces Rafael está encargado de la despensa y de salvar el negocio y de salvar a la familia. Sí, representa dos años de trabajo, de mucho esfuerzo y realmente sabíamos que estábamos por buen camino cuando se dieron las cosas, también como invitado especial al señor Edgar Vivar, que de alguna manera eso como que nos dio la sensación de que estábamos por muy buen camino en lo que a comedia se refiere, ¿verdad? Y en la producción fue una cosa, también un desafío porque quisimos hacer una película con un presupuesto relativamente módico. El tipo es un grosso. Me comentó que usted necesita un abogado. Sí, pero un abogado de verdad, no un actor. Yo puedo entrenarlo. Yo puedo hacer de usted el mejor abogado. Puede ser. La película cuenta con la participación especial de Edgar Vivar, el reconocido actor mexicano, pero además un elenco muy nutrido y con mucha experiencia en el cine, encarna todo tipo de personajes. Desde un principio fue muchísimo entusiasmo, desde que me comentaron del proyecto me pareció genial porque creo que es algo que la gente está buscando hace tiempo, vernos también en la pantalla grande y reírnos, pasarla bien. Si bien tenemos películas muy, muy, muy buenas que de hecho fueron muy taquilleras y lo siguen siendo ahora, faltaba una comedia. Vean Orsay a partir del 15 de agosto, estrenamos en todos los cines, es una película paraguaya del género comedia y de verdad te va a hacer pasarla muy bien. Ensayamos mucho y yo creo que logramos un resultado que a mí me dejó muy contento. Esta película cuenta con el apoyo del Sistema Nacional de Televisión y se estrena el próximo 15 de agosto en todos los cines. Posteriormente también se prevé una gira por el interior. ¿Qué lindas son las paraguayas? ¿Rafa? ¿Rafa?